Te invitamos a que nos acompañes y termines tu día de la manera más amena en el espacio más interesante y entretenido de la radio. Y para conducir este programa, se queda con ustedes, Arturo Castro. Arturo Castro Aquel día en que te marchaste, estuve llorando Esperando encontrar los motivos Oh, tentadísimo a convertir este programa en un programa musical, pero... No, 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 qué bárbaro. Me llega, me llega. Pero ni hablar. Sufro, Magui. Sufro. Sufro. A ver, ¿estás ahí? Sí. Ah, entonces este señor... Ay, mira, ya tiene ayudante. Acá. Es que está arreglando la línea. Ah, con eso. Muy bien, bueno, pues déjenme platicarles que hoy es martes 16 de junio del 2015. Este es el versículo número 212. De la noche es tuya 5.0. Hoy vamos a platicar. Las cosas... No, no, no. No. Nada más vamos a platicar. Está mal. Platicarito, flojita, flojita y cooperando. ¿Cómo decían lo peligroso que es un pelado con buena labia? Oh, my God. ¿Decían más verbo que carita? Ah, sí. Sí. Es este, verbo mata carita. Verbo mata carita. Sí. Cirano de Bergerac, ¿de quién más nos podemos acordar que tenga...? Ah, leí que decían, cuídate del que escriba bien porque te encueras sin tocarte, nomás. Algo así, perfectamente, muy bien. Oh, my God. Primero que nada vamos a saludar y vemos que está desde la húmeda región de Dallas, Texas. ¿Estás ahí, Anita? Sí, desde las áridas regiones de la América del Norte. Ah, es cierto. Sí, está medio húmedito, pero, híjole, nada más poquito. Que caiga mucha agua, queremos agua. Ahí va para allá. Ah, sí, aquí la estamos esperando bien felices. Yo ando baile y baile a ver si es cierto. Oye, sí. Así le dijeron a unas primas de ahí de la secundaria. Dijo, están tan feas que cuando bailan, llueve. Ay, pobrecitas. ¿Qué pasó, Arturo? No, 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 pero eran unas primas. Somos amigos. Eran unas primas. Oye, me estoy vengando ya que esta patita me hizo garras ayer, ¿eh? Esa estuvo muy buena. Oye, y me dice, no, 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 si usted es un Rolls Royce. Y dije, sí, me dicen el Rolls Royce porque estoy perfectamente bien acabado. Y dice, patita, ¿seguro? No, 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 no. Me ha ido muy bien. Pero eso, este, a lo mejor se me salen dos, tres cositas. Así es de que. Pues, bienvenida, Anita. Qué bueno que no te ha llegado muy fuerte. Ahí, este, Galveston y Houston, de veras, sí, va agua y bien. Así es. La están esperando. Logré la forma de la orquídea, ¿sí, patita? Sí, está haciendo ahora unas manualidades con un alambrito muy delgadito. Y, ¿qué es lo que está bajo? ¿El foam? Ahí las encajo para poder sostenerlas y pintarlas con el manicure. Están sobre, ¿verdad? Están flotaditas, no están recargadas en el foam, está... No, es nada más para sostenerlas, ahí las encajo. Qué interesante. Y cómo se hace el acrílico, ¿no? Como si fuera una mantita ahí entre, en el alambre. Muy bien, patita. Deberías de hacer un videíto, ¿eh? Porque las fotos es muy difícil captar esa miniatura. Y con el video a lo mejor sí se va viendo donde vas, este, uniendo la pintura con el alambrito. Pues bienvenida, Pati, desde Zacatecas, Zacatecas, bienvenida. Gracias, muy buenas noches. ¿Cómo estás tú por allá? ¿Ya no pinta para humedad? Está perfecto, aquí ha estado nublado, ha estado lloviendo, pero llueve por las noches, así es que muy agradable el clima. Aquí cuando llueve es de ponerse suéter. Sí, qué rico. Así había empezado el clima aquí en Daredo, de que llovía en la noche y amanecía fresquito de suéter. Pero no, ya volvimos a los noventas y casi chen, casi chen, esperemos que no, que se mejore el clima. ¿Te imaginas que cambiara de esa manera el clima para aquí, para la arena? Pero bueno. Victoria, Port Lavaca, Galveston, Houston, Corpus Christi, con bastante vientos. Y están estas razas ahí del Weather Channel, de varias partes de ahí del centro de Houston, que están esperando ya que está el Flash Flood Watch, está en efecto hasta el miércoles. Y ahí sí, estaban en unos, les dicen ellos, bayus, bayus. Son como, no son ríecitos, son, ¿cuál es el más chiquito, el lugar del río, Patita? Arroyo. Arroyo, eso, muy bien. Ah, le gané a Patita. Sí, le ganaste a Patita. Bueno, es que Patita tiene que ir por el botón. Es mucho problema para Patita. Sí, esos arroyos que regularmente, si no están secos, corre muy, 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 muy poquita agua, y van a dar hasta el Golfo. Entonces, cayendo bastante agua ahí en la ciudad y en el centro de la ciudad, se llenan por completo. Y en eso están revisando esos arroyitos para ver cómo. ¿De veras, Anita? ¿Qué le pasó? 52 años desde el vuelo de la primera mujer astronauta al espacio. Se me hace mucho. Sí, ella se llama, fue el 16 de junio de 1963, y la astronauta rusa Valentina Tereshkova se convirtió en la primer mujer en volar al espacio. Mira, ya, ya, ya hace tiempo. Oye, y este, supe también que otro de los, algo pasó con uno de estos astronautas del Apolo 13, ahorita lo busco. También hay una nota importante con ellos. Y de la, ¿cómo se llama la perrita rusa también? Cosmonauta. Laica. La laica. Esa también, este, hablamos de ella hace unas semanas. Se está poniendo interesante, ¿eh?, el espacio. Ayer o antier, no me acuerdo cuándo les comenté yo algo acerca de... Por cierto, que le estoy dando una leída a Paola Rojas, no he podido coincidir con el noticiero, este, pero ella tiene su página, Paola Rojas. Es, me encanta cómo da las noticias, fíjate, pero bueno, leído no se, no se, no se siente muy bien. Antes de darle esta noticia, Magui, si nos quieres decir quién es su santo. Ah, sí. Muy buenas noches a todos, sí. El santo es San Ciro. ¿De veras? Sí, Ciro. Pues Ciro, el de la torta. El de la torta. Y hay un periodista, ¿no?, que se llama Ciro. Sí, Ciro Gómez Leiva. Muy bien. El científico, Ciro Peraloca. Ah, andale. Ciro Peraloca. Es cierto. ¿En qué cómic salía ese? Creo que era de Disney y era pariente del... Bueno, salía con Donald y todos ellos, ¿no? Sí. Creo que hasta de repente hacían el crossover, ¿eh? O sea, era... Ciro Peraloca tenía su cómicsito, pero de repente se metían las otras, los otros cómics. Iba de invitado. Va de invitado. Aparte, aparte también es cumpleaños de mi hermano. ¿De veras? Una felicidad. Sí, mi hermano. Claro que sí. Felicidades. Oye, estábamos ahora acordándonos, Anita, de Bustamante. Bustamante, Nuevo León, ¿verdad? Sí. Porque vi que estaba el bronco en su oficina platicando con un chavo de estos cómicos, más nuevecitos, de estos que prácticamente empezaron también en el internet y estaba platicando con él. Y está el bronco posteando que, por favor, me den ideas de cómo hacer esto y cómo hacer lo otro y así. Me dio mucho gusto. De veras, de cómo están haciendo las cosas, dan ganas de irse a vivir a Nuevo León. Y luego me acordé, pues, Bustamante. Ahí nos vamos enseguida de la plaza. ¿Habrá casas de renta en Bustamante? Fíjate que sí, y también hay, o sea, hay también de venta. Ahora, hace un año que fui para allá, vi bastantes casas que se estaban vendiendo. No sé más, no sé en qué precios estén, pero créeme que sí valdría la pena. Mi papá siempre decía, cada vez que pasaba algo, pues, yo me voy para Bustamante. Yo me voy para Candela, decían los guarneros. Allá no pasa nada. Sí, estaría de veras con el fin de ayudar y de, bueno, aunque se puede ayudar de muchas partes. Entonces, no sé si por no ser de Nuevo León o te tomen en cuenta, pero no creo, ¿verdad? Una buena idea. Fíjate que no. Ahí, pues, no sé, ¿verdad? Pues, mi hermano, mi hermano no ha vivido ahí mucho tiempo, ¿verdad? Desde que se casó, se fue para allá. Sí. Es el médico del pueblo. Bueno, él puso su consultorio allá y ahora da clases en Sabinas y en la Escuela de Enfermería también da clases. Ajá. Pero a él lo han tomado en cuenta para muchas cosas y, pues, sí se han hecho muchos cambios. Créeme que Bustamante está muy diferente a como yo lo conocí. Está muy bonito. Hay mucho progreso. Y, pues, están haciendo obras muy buenas como para ir al cañón. Ya arreglaron la carretera. También para las grutas. Sí. Hicieron también una carreterita. Antes no subimos. A mí me encantaba subirme por el cerro. Ahora ya no te dejan ver a subir por ahí. Tienes que subir en los autobuses para llegar a las grutas. Sí. Y todo, todo lo han hecho muy, muy bonito. Pues, ¿qué año sería, Maggie? Sí, nos encontramos las imágenes de Motoboston. ¿2011? ¿2011, será? Creo que sí. En el 2011. No, ya en el 2011 estaba bruto. Inclusive, estrenamos un cuarto de un hotel nuevo. Muy, muy cómodo. Como dices tú, ya la subida para las grutas ya pavimentado. Y llegas al lugar ahí donde están los camioncitos. El cono le llaman. El cono. Sí. Me encontré también la entrevista a la... Creo que es doctora, ¿no? La dueña de la panadería. A Celia. Sí. Muy, muy interesante. Ellos bien orgullosos de la panadería. Para que no se confundiera nadie. No tenemos sucursales. De aquí sale todo. Para que luego no... Sí. Fue noviembre del 2011. ¿2011? Sí. Qué padre. Pues, nos quedaron ganas de regresar a ver qué día. Coincidimos, Anita. ¿Qué andes por acá y damos la vuelta para allá? Oh, sí. Claro que sí. Cuenta con eso. Thank you. Nos vamos de... Desde ahí hacemos un programa, créeme que vale. Sí. Fíjate que ese día, pues ya en el 2011, ya estaba Telmex. Inclusive ahí, la doctora tiene buena conexión. Así es de que ahorita ya debe de estar todavía mejorcita la conexión. Así es que sí. Ya se vienen las fiestas de agosto, del primero al seis de agosto, se festeja el santo patrón. Son siete días de fiesta, balaferia y hacen sus procesiones, ¿verdad? Las personas que se festeja el señor de Tlaxcala, porque ese pueblo fue fundado por tlaxcaltecas. Sí. Entonces, el Cristo que regalaron venía de Tlaxcala, por eso es que se llama el señor de Tlaxcala. Mira, qué padre, en agosto. Sí, del primero al seis de agosto. Del primero al seis de una semana, no estaría nada. Qué padre, porque está hermoso, hermoso, hermoso. Empezar desde ahorita a pedir patrocinadores, una semana en el hotel, asegurar una buena conexión y entrevistamos a toda la raza. O sea, ya ves cómo les gustó la transmisión esta del aniversario de Laredo Sub. Sí. Entonces, se irá a transmitir, inclusive le debería interesar hasta el bronco, quiero que sepas. Bueno, muy bien. Pues, discúlpame la interrupción, Maggie, nos decías que es Ciro. ¿Qué más? Ciro. ¿Qué más? Bueno, tenemos aquí, las personas cambian y generalmente se olvidan de comunicar dicho cambio a los demás. No creo. Esto lo dijo Lilian Hellman. Ah, no, pues esa es de mayonesas, ¿no? Bueno, a lo mejor cambia. No sabe nada, nada de las personas. No, las personas no cambian. No, ¿tú crees que no? Ya una vez cumpliendo siete años y medio, ya no cambian. Son iguales siempre. Son iguales siempre. La personalidad. Sí, cuando una persona es una auténtica hija. No, no es cierto. De ninguna manera. No, por eso. ¿Qué más, Maggie? Bueno, no, pues nada más. Bienvenidos a todos. Bueno, yo no tengo ahorita corazón, te veras, para jugármela, si es de qué. Ahí está. Pues te pediría yo a ti, ¿verdad? Sí, te la juegas. Bueno, vamos a jugárnosla, a ver si está por ahí mix. ¡Claro que sí, chicos! ¿Cómo están? ¿Por qué no tienes corazón, goldito? Me sentía yo muy así, este... No. Oye, fíjate que acabamos... Vamos a platicar. Acabamos de aprender. ¿Qué aprendes? Y luego tú diciendo que no combina. Claro que sí combina. Es que me hace sentir así como que... Oigan, ya supe lo que... Este... No fue un infarto. ¿Sabes cómo se llama? ¿Pré? No, 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 no. Y me encantó el nombre. Icus. ¿Icus? Icus. Oh, my God. Así es, es algo así como el pre... No queremos Icus contigo. No, 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 por favor. Por favor. Y fíjate que yo pensé, si alguien lo busca, creo que un Icus con K, Icus, es como un angelito, o un, este... ¿Cómo se llaman estos? Arcan. No, no. ¿Los que no tienen cuerpo, nomás, Alita? Ándale, esos. Este... No sé cómo se llama. Pues Icus. Querubín. Querubín. Ándale. Este, si pueden checar. Nos ganó. No, Patita está ahí con él. Oye, Patita, qué feo está tu gato. Ah. Dale. Bueno, pero tú lo has dicho, ¿verdad? No es feo, es diferente. Es diferente, mi gato. Pero, ¿tienes esperanza de que llegue a estar como el de la foto? No, ya, ya vi que me timaron. ¡Ja, ja, ja, ja! Salió ruso, chino. No me digas eso, Patita. O sea, pinta pa feo de aquí hasta grande. ¡Ja, ja, ja! Nada más de la pancita para abajo es ruso. De la cara sí salió tlaxcalteca. Es mestizo. No, ni hablar, Patita. Y fíjate, regularmente salen mejores esos animalitos, ¿eh? Será por el instinto, ¿no? A veces es mejor una raza pura porque genéticamente tiene menos defectos. Ah. En los gatos sí conviene, bueno, si quiere uno un gato para todo lo que duren los gatos de vida. O sea, porque si va a ser para que tenga un gatito, me acompañe. Y el día que lo pechurren por ahí, pues no hay problema. Pero si lo quiere uno para tenerlo con uno, pues sí hay que buscar. Que sea puro. Para que tenga la... Porque yo sufrí mucho con Luqui. Luqui era un mixto. Sí. Un gatito mestizo. Entonces tenía muchas enfermedades de varias razas y la genética, pues tuvo mucho que ver en parte de la... que le dio leucemia. Sí, no, eso es mucho batallar, de veras. Y los gatos, digo, hay unos muy bonitos, pero así, este, ajenos, afuerecitas. De comida, ¡ay, qué bonito tu gato! Y ya punto, se acabó. ¿Cómo el que está aquí afuera? El gato gato. El gato gato, fíjate. Es hermoso, pero allá afuera. El que está aquí abajo es el gato y le dice, ¡gato! Y voltea, se sienta. Y platica. Muy bonito, está grandotote, ¿verdad? ¿Lo viste? Sí. Es un gato amarillo. Este, pero nada más así, ¿me entiendes? Eso de cuidarlo y de que, este, no, 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 no. Bueno, aunque este quiera, quiero decirte que es aguantador callejero, ¿eh? Ah, sí. Es pelionero, o sea, regresa hecho un Púas. O el otro, el que vivían golpeando, o sea, el Toluco López, o esos que los... Bueno, es Bruce Willis. Sí. Es un Bruce Willis. Ya es que en todas las películas sale descalzo. Es hard time. Pisa vidrios, todo madreado. Bueno, este gato es Bruce Willis. Y se cura, este, como los machos, ¿eh? A puras lambidas y tirado ahí en una esquina. Así es de que, este, ese gato sí conviene matar y leer y leer on. Así le vamos a poner. Bruce Willis, fíjate, sí. Mi gato se llama Bruce Willis. Saludamos a don Miguel Timochenko. Don Miguel, ¿cómo está usted? Buenas noches. Arturo, buenas noches. Buenas noches a la auditoria. Bueno, pues reportándonos después de esta ausencia de tiempo, pero ya estamos de nuevo en el aire. Ha abusado, ha abusado, Miguel, porque se salió la llamada de teléfono y decía Miguel Timochenko, y por poco le pregunto a Maggie, oye, ¿conoces un Miguel Timochenko? O sea, te estás ausentando mucho, Miguel, de veras, ya se te extraña. Lo que pasa es que he andado para arriba y para abajo, tú sabes, en la actividad. Ahorita que regresemos del corte, nos platicas cómo te fue con el grupo pesado. Muy pesado. Está muy pesado. Mix. Dígame. ¿Vamos? Claro que sí, nos vamos a un pequeño corte comercial. Nada más déjame mandar un saludito que les manda a ustedes también, el contador público, Roberto Carlos. Un saludito para él, nos está escuchando en este momento. Muchas gracias. Y nos vamos a una pequeña pausa comercial, si te parece, y enseguida continuamos. Vamos y venimos. Regresamos rápido. La noche es tuya, es una producción de Arcanaza para Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. Compartiendo tu vida, vida y vivir con una buena costumbre en radio. Radio, radio, radio. Estéreo 91. Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. XHNOE FM. S&N. TES. Estéreo 91. Con 50.000 watts de potencia. Radio. Desde Venustiano Carranza, número 3151, Colonia Juárez. Nuevo Laredo, Tamaulitas. Nuevo Laredo, Tamaulitas. Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. Contreras. Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria. de la radio y televisión Estéreo 91 Papi, mami, ¿por qué se lo marcha para entrar en mi salón? Nadie conoce a una hija tanto como sus padres pero hay temas como el síndrome de Turner que merecen especial atención El síndrome de Turner es una alteración genética que afecta a las niñas Si tu hija al nacer tiene las manos y pies hinchados cuello corto y ancho o si tiene de 3 a 6 años y notas que es de estatura más baja que las demás o si a los 14 años no ha presentado su primera menstruación podría tener la enfermedad Llévala a tu unidad de salud Detectarlo oportunamente ayuda en su desarrollo y mejora su calidad de vida Secretaría de Salud Nuevo Laredo está de fiesta Celebremos juntos el 167 aniversario con el Gran Concierto Norteño Ven a bailar en familia con la música de Grupo Origen La Cúspide La Cúspide Y la Estrategia En Vivo En Vivo Este viernes 19 de junio, 7 de la tarde en la explanada Independencia de la Plaza Hidalgo Entrada gratis No faltes Gobierno de Nuevo Laredo La Ciudad del Cambio ¿Listo Luisito? Vámonos al refugio, mijo Ahí vamos a estar más seguros Sí, pa' En esta temporada de lluvias atiende los avisos de prevención y consejos de seguridad Cuida y valora tu vida y la de tu familia Siempre serán lo más importante Acude a Protección Civil para saber si vives en una zona de riesgo Y si es así Ubica los refugios temporales En caso de emergencia marca el 088 Con agua Semarnat ¿Má qué crees? Hoy en la escuela el maestro nos dijo que existen mexicanos que arriesgan su vida para protegernos Hoy los vi Fueron a mi escuela Hoy me di cuenta que esos mexicanos sí existen Nuestra pasión es servir a México Nuestra satisfacción es el deber cumplido Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos Unidos somos la gran fuerza de México Secretaría de la Defensa Nacional Gobierno de la República Gracias por el esfuerzo Gracias por la dedicación Gracias por creer Gracias por pensar en México Gracias a todos los mexicanos que votaron Gracias a todos los que ayudaron a organizar las elecciones más grandes de nuestra historia Instituto Nacional Electoral INE Mejorando nuestro nivel de vida Costumbres Estéreo 91 91.3 Una buena costumbre en radio La noche es tuya A platicar Las cosas de los dos No tiene caso ya Callar nuestra verdad Que habremos de seguir Será así Oye, pero dice No tiene caso ya Callar nuestra verdad O sea Oh my God Quiere decir que ahí hay algo Ajá No sé si me expliques Sí Y están echando mentiras Así es ¿Qué podrá ser? Engaño Sabor de engaño Así es Me gusta Me gusta la historia Hoy nomás Oye Y busqué Germain Germain cantaba con Los Ángeles Negros Sí Y no cantaba La de Arturo Arturo Esa canción Se escucha mejor Con Los Socios del Ritmo Es original Andale Vamos a platicar Sí Se me hacía Yo sé que la había escuchado Y cuando escuché esta versión No No se me hacía Dije A lo mejor es Germain Y fui y busqué Los Ángeles Negros Y no Por ningún lado Mira que bueno Es la de Los Socios del Ritmo Esa es la original Exacto Sí Sí Se me hacía diferente Aunque no No los escuchaba Pero sí Esa canción Creo que fue De este grupo Que dices tú El éxito principal Muy buena Y este La voz del Germain Cómo no se le ocurrió Cantar esta Porque si hubiera estado bien Con ese falsetón Que se aventaba Muy bien Oye Este Miguel Cómo viste No sé si fuiste En vivo Ahí al evento De El aniversario De Nuevo Laredo Estuve un Un tiempo No No demasiado Pero ahí estuve Ok Fue magnífico Y creo que Fue un momento Para que las familias Lo disfrutaran Se olvidaran Del estrés De la política De las cosas negativas Que embargan A las familias A los grupos A las personas A los políticos Sin embargo Creo que Después de que Ha transcurrido Este evento Las voces Discordantes Han surgido Eh Creando Una aparente Defensa De que Ah Que pobre gente Los que viven Alrededor Eh No se tocaron El corazón Para ello Ah Creo que Este Cualquier acción Va a crear Una reacción Sí Y entendemos Que Que A lo mejor El lugar No estuvo adecuado Para Desarrollarse Ya que está próximo El hospital San José Sin embargo Bueno Se le dio Un toque de alegría A todo ese A todo ese espacio Fue imponente El escenario Instalado Ahí en la avenida Reforma A un costado Del monumento Benito Juárez Donde el grupo Pesado Y la sonora Dinamita Hicieron cantar A bailar A todos A los neolaredes Que quisieron concurrir Pues claro No digo Es este De pensarse Que un hospital Debe hacer también Sus esfuerzos Por aislar bien Sus habitaciones Para el bienestar Ahí de las gentes Que estén en el hospital Pero como dices tú Donde lo pongan Miguel Siempre va A ver Las personas Que estén en contra De una acción Fíjate que Me ha tocado A ver Aquí en el Face Dar unas respuestas Por ejemplo Una persona Que conozco Y que aprecio Dijo Dijo en su mensaje Ese tipo O sea En un aspecto Despectivo Refiriéndose Al alcalde Y no porque Yo quiera defenderlo Pero creo que Finalmente Es la autoridad Y finalmente Tiene un nombre Es correcto Que lo critique Yo En eso Yo estoy de acuerdo Que critiquen Pero yo creo que El respeto Es ante todas Las personas Sí Y aparte Hay algo Que no nos queda Claro A muchos Miguel La persona Tú puedes tener Alguna idea Preconcebida O alguna interacción Que hayas tenido Antes Y esa es La forma Que tienes De pensar De esta persona Como persona Pero el respeto Se le debe A la investidura O sea Se le está teniendo Respeto A el presidente Municipal Eso se pierde Muy seguido Sí veo yo Las faltas Ahí de Bueno No, no No es falta De 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 Bueno No es que Yo así Yo estuve Con él En la secundaria Bueno O sea Separar Separar Eso Y no Separar Los tiempos Y Y más que Todo Porque Bueno Pues El hombre Llegó a la presidencia Municipal Porque 80 mil Gentes Lo pusieron Ahí Claro Posiblemente Los otros Cien Doscientos O doscientos Diez Doscientos Cinco Que no Participaron O que no Votaron Están inconformes Correcto Y Y es Y yo estoy De acuerdo Que Que haya Críticas Contra La autoridad Y Que hayan Señalamientos Específicos Yo defiendo Eso Lo que no Estoy No No Coincido Ni Es de que Pues El Presidente Municipal Se llama Carlos Cantú Rosas Y Bueno El Presidente Municipal Carlos Cantú Rosas Hizo mal En Instalar Ese Esa Esa Celebración Allí Por Por El Hospital Porque Los Niños Y Créeme Que Ahora Numerosas Personas Hasta Colocaron Fotos En el Face De Niños Enfermos Hicieron Un Cuadro Un Mosaico De Fotos Donde Supuestamente Están Niños Enfermos Y yo No dudo Que estén Lo que Digo Lo que Lo que Están Mezclando La Política La Política Ya se Acabó Así es Ya hubo Quién Quién ganó Quién Perdió No Y creo Que Fue más La gente A la que Se le dio Gusto Con este Evento Que A la que Pudiera Estar En Contra Que Siempre Va a Estar Buscando La forma En Molestar Con eso Y yo Tampoco No No Soy No No Lo Conozco No Somos Gente Política No Estamos Siguiendolo Muy De Cerca Pero Oye Este Si no Te dan Porque No Te dan Y si Te dan Porque Te dan Entonces Pues Las cosas De quien Vienen Lo que Si Don Oscar Galván Estuvo Haciendo Unas Intervenciones Desde Ahí Ya sabes Con su Forma Graciosa De Contarnos Las Cosas Estuvimos Muy Entretenidos Y nos Dio Mucho Gusto Y Y como Lo Platicó Él También O sea Toda La Familia Si Es una Fiesta Familiar Una Fiesta De Celebración Donde Cinco Horas Estuvieron Patentes Para Disfrutar Donde Las Familias Bailaron Cantaron Se Divirtieron Y No Fueron Quienes No Quisieron Cinco Horas Te Imaginas Creo Que Vieron El Partido De Fútbol De México Gigante Y Antes De Este Grupo Pesado Creo Que Fue Una Sonora Dinamita También Estuvo Allí Así Fíjate Si No Por eso Fue Un Fiestón En Todo Su Apogero Y Creo Que Lo Merece Nuevo Laredo Lo Merece Después De Haber Vivido Momentos Saciagos Terribles Bueno Después Después De Después Del Del Problema Bien De La Tranquilidad Y Hay Que Disfrutar Las Familias Salieron Que Es Lo Importante Que Las Familias Se Hayan Divertido Y Quienes No Asistieron Bueno Pues No Fue Porque No Quisieron La Invitación Era Para Todo Nuevo Laredo Estaba 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 Abierto Claro Que Sí Y Fíjate Que Debe De Ser Algo Que Que Te Haga Sentir Más Confianza Que Sea En Un Lugar Así Abierto A Que Hubieran Contratado Algún Lugar Cerrado Este Es Más Como Que La Invitación Te Queda Como Que Más Al Pelo No O sea Que Bueno No hay espacio Para Para Haber Agrupado A todas Las Personas Que Asistieron Mira Si vimos Las Imágenes Ahí Este Donde Están Posteadas En el Face Bastante Gente Y Eso Es lo Que Le Está Devolviendo La Tranquilidad Y La Confianza A la Gente Que Sepa Que Puede Salir A Disfrutar De Un Buen Evento Para La Familia Y Y No Importa Que Se Diga Arturo Al Pueblo Plana Y Circo Ok Es Correcto Si Que Hay Y Es Válido Que Lo Diga La Gente Oye Peor Sería Que Ni Eso No O sea Claro Peor Sería Que No Que No Hubiera Una Celebración Y Todavía Hay Una Serie De De Eventos Que Se Van A Desarrollar Con El 160 Aniversario Y Bueno Pues La historia De Nuevo Laredo Es 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 Única Es Única Ayer Nos dimos Un festín De Aquí Con Don Raimundo Río Mayo Este Con Las Historias Nos Habló La Señora Saldívar Aquí Estuvo La Señora Sorina Muy Muy Buena Plática Que Tuvimos Acerca Del Aniversario Con Muchas Anécdotas De Los Lugares De Antes La Gente Estuvo Posteando Fotos De El Autocinema Serenata Las Imágenes Donde Se Estaban Construyendo Los Multifamiliares Increíble La Gente También Metida En Lo Que Era La La Historia Es La Herencia Cultural Que Se Debe Y Que Debemos Valorar Quienes Hemos Vivido En En Ambos Lados De La Frontera Porque Finalmente La Historia Envuelve A Las Dos Ciudades Si Estuvo Muy Interesante Situarnos En El Momento En El Que Se Pierde El Territorio Y Tratamos De Imaginarnos Cómo Fue La Vida En Ese Momento Y Mira Por Primera Vez Me Queda Claro Miguel Que La Gran Parte De La Infraestructura De En Ese Entonces La Villa De San Agustín Estaba Del Otro Lado Del Río Entonces Por 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 Pronto Me Vuelve El Al Cuerpo De Que No Fue Tan Tan Dramático El Hecho De Que Llegues A Algún Lugar En Donde Nada Que No Hubiera Absolutamente Nada Pero Ya Había Lo Que Nos Estaban Comentando Los Edificios Los Poderes Todo Estaba De Ese Lado Sin Embargo La Duda Que Teníamos Era De Cuánta Gente Estaba En Ese Momento Y Nos Trajo Una Relación De Censo Este Don Raymundo Oye Había 500 Gentes Miguel 500 Gentes En Ese Momento En Esa Villa Entonces Pues Imagínate Nada Más Todos Se Conocían Empezarte A Poner De Acuerdo Para Para Los Negocios Y Para Conseguir La Comida Y Lo Que Lo Que Se Iba A Hacer Como Comercio Las Comunicaciones No Nada Más Tratar De Imaginarte El Llegar A Ese Lugar En Ese Momento Y Fíjate Cuando Después De La Separación Como La Autoridad Tuvo La Visión De Crear Ya Una Aduanda Si A Pobrar Impuestos Chicos Los Interrumpo Tantito Está Con Nosotros La Señora Santa Gaitán Quiere Hacerles Un Comentario Adelante Si Buenas Noches Buenas Noches Nada Más Les Quería Agregar Algo De Lo Que Están Diciendo Que Es Algo Muy Bonito Para Los Que Nacimos Aquí En Nuevo Laredo El Momento Que Vivimos Anoche En Verdad Yo Creo Que Nada Más Los Que Estuvimos Ahí Lo Podemos Expresar Fue Un Momento De Ver A Esas Personas Como Decían Ustedes Que Nos Habían Robado La Paz Ver Que Podemos Ya Salir Ver A Esos Niños Andaban Los Papás Con Sus Niños Traían Hasta Bebes Ver Que Puedes Verte Como Comunidad Sentirte Que Eres De Este Pueblo Que Somos La Única Frontera Que Nace De Allá Para Acá La Única Frontera De Todo Tamaulipas Verdad Entonces Ver Ese Momento Yo Creo Que No Tiene Nada Que Ver Con Todo Lo Negativo Lo Más Importante Es Que Lo Vivimos Que Lo Disfrutamos Que Nos Sentimos Aparte De Nos Sentimos Hermanos Que Se Nos Olvidó Todas Las Culturas Que Yo Soy De Política Nada Todo Lo Vivimos Y Lo Vivimos Tan Hermoso Que Nos Deja Un Gran Sabor De Boca Una Tranquilidad Una Paz Que Nada Más Lo Pudo Haber logrado Este Presidente Que Está Haciendo Esto Por Nos Otros Entonces Yo Le Quiero Decir A La Gente Negativa Nada Más Que Disfrute Disfrute La Vida La Vida Es Muy Porta Entonces No Se Amarguen Por Cosas Que No Vale La Pena Disfrutar Y Si Lo Disfrutas En Familia Mucho Mejor Y Yo Creo Que Se Contentos En Este Y Que Es La Voz Que Que Sintió El Momento Porque Es Un Momento Histórico Así Tenemos Que Dibujarlo Es Un Momento Histórico Porque Las Familias Sabieron Sentir Esa Alegría Y Esa Vivencia Y Si Fue Algo Muy Positivo Algo Que Se Nos Olvidó Que Había Pasado Algo Malo Aquí No Pasó Nada Malo Este Lo Vivimos Yo Vi La Gente O sea Yo Soy Una Persona Ya Mayor Tengo Seis Nietos Me Dio Mucho Gusto Saber Que Puedo Salir Con Mis Niños Otra Vez A la calle Eso No Me Lo puede quitar Nadie Si No 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 Que Bueno Le agradezco Mucho La Amigos Que Conozco Y Personas Que Verdaderamente Aprecio Yo Nunca Interactuo En ese Sentido Con Las Personas Ni Por Correo Electrónico Ni Por Face Pero Ahora Lo Hice Considerando De Que Este Es Un Momento Bello Para La Señora Ya Lo Expreso Y Así Como Ella Puede Hablar Numerosos Que Asistieron Al Evento Si La Idea Es Buena Este Como Digo Ella Puede Ser Una Sola Voz Pero Debe De Haber Mucha Gente Que Piensa Igual Que Lo Disfruto Y El hecho Es Como Nos Platicaba Don Oscar ¿Verdad? Llegaron Temprano Y Se Quedaron Bastante Ratito Ahí Como Dices Tú Más De Cinco Horas Había Motivo Para Estar Contentos Y Estar Ahí En El En El Evento Don Oscar Quedó Con La Tarea De Buscar Y Hacer Una Reseña Acerca De La Tradicional Comida Callejera Que Ya Sabes Que Es Peligrosa Y Que Nos Encanta Así Es De Que A ver Si En Estos Días Nos Nos Echa Una Llamada O Nóscar A ver Que Fue Lo Que Encontró Por Esas Por Esos Lugares Hubo negocio Para Todos Y Alegría Para Todos Quienes Quisieron Asistir Eso Es Lo Más Interesante Si Claro Que Si Ahí Estaba Platicando El Ingeniero Jico Que Estaban Platicando Con Los De Las Hamburguesas Del Río Y Que Nomás Tenían Una Petición Que Si No Habría Manera De Mover Tantito El Escenario Para Que Les Quedara Más O Menos De Frente A Ellos Como Quiere Que Sea Buena Buen Humor Yo Creo Deben De Ser Muchísimo Más Las Gentes Que Lo Disfrutaron A La Gente Que Pudo Haber Estado Un Poquito Molesta Por El evento Pues Si Va Haber De Todo Y Yo Estoy De Acuerdo Que Que Las Críticas Se Yo Defiendo Que 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 Critiquen Y Que Hagan Su Expresión Patenticen Su Expresión Pero Lo Que No Estoy Acuerdo Es Que Hay Falta De Respeto Nada Más Si No 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 Puede Uno Estar Verdad Que No Estés De Acuerdo Pero No Tienes Por Que Ser Grosero Eso Si Que Nos Quede Bastante Claro Y A Buscar La Forma De Hacer Las Cosas O Opinar Que Te Tienes No Nada Más El Hecho De Estar En Contra De Todo Que Ya Sabemos Que Así Hay Gente Pero Bueno Esperemos Que Esto Vaya Dando Más Confianza Y Que Se Esté Repitiendo Y Como Dices Tú Ahorita Le Pedimos A Mix Que Nos De Lectura Al Calendario De Eventos Que Están Por Venir Porque Creo Que Hay Bastantes Esta Semana Si Bastantes Adelante Mix Mix Está En El Teléfono Mix Está Hablando Ahorita Con Mona Vidente Preguntándole Su Horóscopo Que Horóscopo Es Mix ¿Cuál? Sagitario No Es Igual Que Alguien De Alcanaza Bueno Ahorita Le Preguntamos A ver Quien Es Tú Que Eres Yo soy Libra De veras Muy 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 Libra Muy equilibrada Muy equilibrada Así es ¿Y tú? No Yo soy el mejor De todo El Zodiaco ¿Cuál es ese? Acuario Oh my god Acuario Aparte que estamos viviendo Acabamos de pasar la era de acuario Oye Yo soy el El primero del horóscopo Capricornio Aries Aries De veras Si es cierto Papá era Aries Entonces eres de enero Miguel Febre Febre De marzo Ah si Papá era de enero Y era Ah no Es capricornio Era capricornio O pis Capricornio Capricornio Si Fíjate Ahí ando yo Trastornado Con Es que no es El principio Del año Sino No Van diferente Los Así es ¿Y Mix? Mix Aquí estoy Chicos Disculpen Estaba contestando Una llamada Fíjense que hay un cable tirado Y el señor está muy preocupado Déjalo Este Mix Ya te he dicho que cuando te hable el señor Timochenko Avienta todos los teléfonos Díganme Díganme Discúlpeme Pero está Y todavía sigue el teléfono sonando Pero díganme En serio No Mix Queremos saber que signo zodiacal eres Escorpión Ah ya ves ¿Quién más de Arcanazos es escorpión? Celide Ah andale Celide Muy bien Así es Oye Tendrás a la mano El calendario de eventos de los festejos De los festejos de Nuevo Laredo Ajá Fíjate que tengo algo pero Yo también tengo algo pero no es el calendario Así es Si te voy a decir Si tengo un granito abajo de la lengua Porque me quedé con las ganas Y te duele ¿Se te antojó algo? Jícama Se me antojó la jícama con limón y chile Limón Chile Chamuy Oye hay una sal muy ácida que usan los señores de los carretones ¿Qué será? Es muy ácida ¿no? No es sal sal Es sal con limón Por eso está muy ácida porque es sal con limón Pero en granito Sí Sí Fíjate que curiosos son Y Todavía venderán mix allá El sobrecito verde ese que es salim Pues ese es ¿verdad? Salim Sí Sí, es sal con limón Exactamente Pero te lo venden ya hasta en granito Bueno, ese es el sabor que estábamos buscando para la jícama Y la salsa Te lo voy a conseguir La salsa que hacen ellos en un bote de mayonesa Fíjate lo que es la creatividad Es el bote de mayonesa La brocha Es esta ¿Cómo se llama? Es de maíz La hacen con los pelos del elote No, no son con los pelos Sí No Yo lo he visto Es que yo te digo Ah, ok La hoja La hoja Ok La hoja Café del elote Y este Con el palito que usan para ensartarlo en los elotes Y ya amarrado ya Y si ya no sé con qué Pero la salsa que hacen ellos Está muy grumosa Tiene grumitos de algo Y es como si fuera Oye, ya Deja de antujo No, hombre Qué bárbaro Es que eso acá Está prohibido por la ley La hacen con un isótopo de uranio Y no pasa el pelo ¿En serio? Brillas desde que vienes agarrando allá la guerrera Oh, my God Sabe riquísimo, eh Mira Salivamos Y la jícama bastante fresca Que yo no sé cómo no se les quema Porque la traen en los bloquecitos de hielo Qué rico Y no se quema Aquí tú pones algo tantito en donde está el hielo del congelador Y si no se pega Se congela Se hace café Magui puso unos duraznos ahí Y la jícama tiene que ser de agua Porque hay la jícama de leche Ah, caray No, eso sí no sabía Sí, sí La jícama debe ser de agua Y la otra Suelta líquido como lechoso Ajá Y sabe diferente Fíjate Yo no la conozco Nomás la de los carretoncitos, ¿verdad? De, que dices, como dices tú Es la de agua Muy fresca, muy sabrosa Con limón y el chilito ese La de, la de leche La utilizan Las diferencias en la, en la En la parte de afuera, ¿verdad? La piel Sí, así es Y la usan la mayoría de los chinos Para la comida, este, asiática Fíjate Fíjate Sí, ya ves que con los chinos Este, lo que es el Goldito Se fue Goldito El botón, Goldito Hola, hola Hola, hola ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se fue un poquito la luz Hay un fantástico Se les fue un poquito la luz Sí, se sintió de repente Muy, muy, muy frío Todo Oye, no empieces Sí, de verdad Se sintió muy frío Y, y se fue Eh, la luz de donde está El mixer La luz Se fue la computadora Oh, my God Ya, fíjate Entonces, a lo mejor me mandaste A la niña para acá, Mix No, ¿cómo crees? Sí ¿Cómo crees? No, no, no Mix, ¿cómo, cómo se te ocurre? Yo no sé cómo se te ocurre Deshacerte de esa criatura Que tanto tiempo te ha cuidado No Bueno, te decía Como decía Miguel Que lo usan los chinos Eh, si ya ves que En varios platillos Se notan No reconoces Este Y dices tú ¿Será jícama? ¿Será papita? ¿O tofu? ¿Qué será? ¿Me entiendes? Y le jincas el diente Y sigues sin saber Y ahí estás hasta que te lo acabas Hay en eso que se llaman chestnuts Chestnuts Water chestnuts Que es como jícama Como jícama Pero sí también sabe diferente Más chiquita y más suavecita Eh, y los otros Los bamboo shots También Este Los, la, la otra más chiquito Eh, que Es frijol Eh ¿Granquito? Sí ¿Soya? No Bueno, también hay soya La otra más, más, más Que parece uno caballo Eh, comiéndotela es este Ah, el Germán Germán de alfalfa Pues ni modo El agua de germán de alfalfa Está deliciosa No te creo Riquísima De veras Sí, aquí la hacen muy rico Muy muy rico Pero le, me imagino que le zumbas algún limoncito o algo Fíjate que normalmente le ponen o ya sea piña o le ponen guayaba Eh, pero la piña, el jugo de la piña o los trocitos No, 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 los trocitos Ándale, ya va a pintar Lo licúan junto y tiene un saborcito muy rico Ya pinta mejor, muy bien Pues parece ser, Mix, que íbamos a hablar de, vamos Vamos a platicar Ahorita les voy a platicar el hecho de, fíjate que según estudios, a mí no, no me creas nada Este, resulta ser No te creo Que hablar solo es buena onda Ah, sí, a mí me encanta ¿Te verás? No, tú sí tienes problemas, déjame te explico, porque hasta los siete años puedes hablar sola Con tu, con tu amigo Ya después ya Imaginario Este, dice que según un estudio, si tú perdiste las llaves, Mix Ajá Y vas a andar ahí como gallina sin cabeza, buscándolas Si te hablas a ti misma o si hablas sola, en voz alta Si me digo, ¿dónde dejaste las chatas? Qué bárbara, es la segunda vez que lo haces, no aprendes ¿Y dónde las habrás dejado? A ver, llegaste, ¿qué hiciste? Las encuentras más rápido ¿En serio? Sí, esto es científico Hicieron un estudio, ya sabes, las universidades estas americanas Varios estudios Y resulta ser que efectivamente encuentras las cosas con más facilidad He aprendido algo de ahora en adelante Me voy a preguntar, ¿dónde están las cosas? Ándale, nomás que no empieces con que ¿En dónde estará el amor de mi vida? Sí, por favor, no ¿La cadenita no la puedo buscar? Esa es nomás, ¿quién fue la que perdiste? Carmen Carmen Se me perdió la cadenita Ya te encontré ahorita, fíjate que hay festivales de cultura Así es que en un ratito te los platico Y si te parece, nos vamos a un corte Déjame nomás prender el soundboard Se está prendiendo todo, por eso perdimos a los niños Ah, con razón Sí, no, ahorita Se les fue un poquito la luz Fíjate que aquí tengo a un invitado el día de hoy De veras Sí, está poniéndonos un foquito acá arriba Así es que estaba yo preocupada ¿Cuál es su nombre, señor? Juan Ángel Treviño El señor Juan Ángel Treviño Está poniéndonos un foquito precisamente para eso de evitar ese asunto de los sustos Cuando se va la luz aquí Porque créeme que si se va la luz aquí en el estudio Es un negro absoluto y total De veras Absoluto, absoluto Completo Aquí también Entonces el señor nos está ayudando a poner aquí una lucecita para emergencias precisamente Una luz de emergencia para no quedarnos a ciegas completamente Perfectamente Bueno, Mix, vámonos sin el... Ah, no, aquí está ¿Le encontraste? Sí, a ver Déjame ver si es este... Yo te digo... A ver Sí, sí, es Vámonos La noche es tuya es una producción de Arcanaza para Estéreo 91 Una buena costumbre en radio Estéreo 91 Noventa y uno punto tres Una buena costumbre en radio Radio XHNOE FM Noventa y uno punto tres Estéreo 91 Con cincuenta mil watts de potencia Desde Venustiano Carranza Número tres mil ciento cincuenta y uno Colonia Juárez Nuevo Laredo, Tamaulipas Noventa y uno punto tres Estéreo 91 Nuevo Laredo, Tamaulipas Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión Estéreo 91 Una buena costumbre en radio La democracia exige garantizar que todas y todos los mexicanos tengamos acceso a la información de cómo y en qué se utilizan nuestros recursos Es por eso que el Senado aprobó la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública con la que se fortalecen la participación ciudadana y la rendición de cuentas En el Senado la democracia se construye todos los días con transparencia Sexagésima segunda legislatura Senado de la República Hay veces en las que necesitas que te cambien los billetes por monedas O las monedas por billetes Solo acude a una de las casi ocho mil sucursales bancarias del país Donde de forma gratuita y sin tener que ser cuentaviente te los cambiarán Ahí mismo también podrás canjear tus billetes rotos, manchados, rayados o desmonetizados Esto es por un monto máximo de tres mil pesos o hasta quinientas piezas Para más información llama o entra a nuestra página Fíjate bien, es tu dinero Banco de México Estereo 91 presenta Maravillas de la Historia De Tenoch a la Fecha Con Enrique Chapa Mejorada En esta edición nos maravillamos con el relato de la Constitución Política de México El artículo 65 constitucional expresa El Congreso debe trabajar ordinariamente durante dos periodos que deben iniciar El primero de septiembre y el segundo a partir del primero de febrero La Constitución prevé dos periodos de sesiones ordinarias por año Legislativo Del primero de septiembre hasta el quince de diciembre Y hasta el treinta y uno de diciembre en el año de renovación Del titular del Poder Ejecutivo Federal Y el primero de febrero hasta el treinta de abril En dichos periodos las cámaras se ocupan del estudio, discusión y votación De las iniciativas que se les presenten Y de la resolución de los demás asuntos que les correspondan Así, el sesenta y seis establece que las sesiones ordinarias deben determinar El quince de diciembre o el treinta y uno en caso de renovación del presidente de la república El segundo, el treinta de abril Me despido con un pensamiento de Quique Imani Antes de cambiar el mundo, da tres vueltas por tu casa Proverbio chino Estas son las maravillas de la historia Con Enrique Chapa Mejorada Sintonícenos de lunes a viernes a esta misma hora Solo aquí, en Estéreo 91 Una buena costumbre en nuestra historia Y Radio Fórmula Nuevo Laredo Para gente con costumbres Costumbres, costumbres Estéreo 91 91.3 Uy Goldito No, estamos viendo a ver qué fue lo que pasó Y está bien curioso la situación aquí Pero bueno, vamos a dejarlo a que fue una situación del más allá Por lo pronto vamos a ver si están nuestros amiguitos Ahí estás, Anita Aquí estoy Perfecto Patita Patita no está Se ve que está fuera del aire Patita yo la veo aquí, quién sabe decir Patita, ¿encuentras el botón? Patita, iba a salir tantito Ah, bueno, ok, muy bien Pero sí la veo yo aquí electrónicamente Muy bien Bueno, Nelly también ya está buscando Buscar, entrar electrónicamente Parece ser que andaba por allá por Washington En cuestiones de lo que se está dando con esto de la migración Hoy está bruta La foto de Ricardo Garza y Berendalí Garza Que mandamos saludar con muchísimo cariño El cielo preparándose para mojarnos Y está, yo creo que más o menos No vi la de Jorge Magui Pero está abajo, así está Está en los semáforos Las luces de los semáforos Una nube muy, muy negra Y arriba de esa nube El resplandor de una nube blanca Reflejando la luz del ocaso del sol Y un poquito más arriba Todavía una parte del cielo azul Bien interesante Entonces, pues probablemente Por ahí venga la situación Illegal aliens have always been a problem in the United States Ask any Indian Es cierto, gracias Anita Muy bien Vamos a oír, a escuchar Cuando fue el sábado, ¿verdad? Estuvimos en un picnic Que anualmente ya va a ser una tradición Hacerlo en el ranchito que está ahí en el lago Casablanca Este es el segundo año que vamos nosotros No sé si sea el segundo año Ah, ¿sí? Sí Muy bien Este es el segundo anual El segundo anual picnic Que hace Nelly Vialma Junto con varias organizaciones Y varias autoridades de la ciudad Un momentito, un momentito Niños, te digo que ahora sí andan Ahí están Ok Y tenemos en esta ocasión La entrevista que nos hace favor Nelly De hacerle a la señora Brenda Es un caso Este En uno de los últimos casos Y nos hizo favor de platicárnosla Ahí en este evento Y ahorita regresamos Y les platicamos De lo que fue esta Pues ya pasa a ser así como tipo carmes ¿Verdad, María? Sí, es muy divertido Tiene muchísimas actividades para los niños Vamos a oír este caso Y ahorita regresamos con ustedes Le habíamos ayudado ¿En qué año empezamos, Brenda? ¿En el 2012? 2012 Y le conseguimos a ella su visa ¿Verdad? Por violencia doméstica Y estábamos en el proceso de obtener su residencia Este, desafortunadamente Durante este interin Su hija falleció en una volcadura Y dejó a tres chiquitos Este, que Ella se ha hecho ahora la guardián de los niños El más chiquito que está ¿Cuánto tenía cuando pasó el accidente? Cuatro meses ¿Cuatro meses y los otros dos? Cuatro y dos años Cuatro y dos años Y desafortunadamente Hasta que no tuviera la residencia Que duraste como que uno o dos meses Dos meses Dos meses después del fallecimiento Ella no pudo ir al otro lado Cuando fue el accidente Ella pudo lograr ir a tratar de recuperar a sus nietos poco a poco El primero lo trajimos Este, entró por el, en el puente Mr. McAnne Nos hizo favor de, de empezar con un asilo Pero al niño de todo modo lo mandaron a un albergue Que es para deportación Entonces tuvimos que ir a la corte de San Antonio Parar la corte de deportación Que ya ahorita ya nos dieron el desniso Ya se cerró el caso de deportación Estamos procediendo ya con la residencia del niño ¿Qué edad tiene ahorita? Cinco años Cinco años ya cumplió Y este, y los dos chiquitos Fueron ya después, este, como los dos meses o por allá Entraron los dos chiquitos También todos en proceso de deportación Y estamos haciendo para ellos lo que se llama Un Special Immigrant Juvenile Que es para niños menores de 21 Que necesitan esa protección Entonces al término Lo que esperamos es que los tres chiquitines Ya tengan su residencia legal Para que ya la abuelita los pueda cuidar aquí Y educarlos aquí en Estados Unidos ¿Algo que quieras comentar? Pues más que todo, muchísimas gracias Y por todo el apoyo que nos has brindado Sin ti, quien sabe que hubiéramos hecho Es un río lo que nos divide desgraciadamente Y mis nietos están bien contentos de estar aquí conmigo Ha sido un proceso muy duro para ellos Pero gracias a Dios, vale la pena Como le digo a mi nieto Echale muchas ganas a la escuela Estoy muy orgullosa El mes de mayo fue estudiante del mes Y el baile se fue para adelante Y vamos a ver que vamos a salir adelante Qué bueno Me da mucho gusto, Brenda Gracias a ti Que le podamos ayudar Dios me la bendiga Igualmente Si no ha sido por ti No sabe qué pasar yo Y por favor las personas que tengan dudas Acérquense con ella Hay muchas chachas Señora que me están preguntando ¿Cómo lo hiciste? Vayan con Norma Y verán que ella les va a ayudar Porque el que no habla Dios no lo oye Muchas gracias 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 Ahí está Y parece que está con nosotros Ahí estás Nelly Buenas noches Hola, hola ¿Nos escuchas Nelly? Hola, hola Buenas noches ¿Cómo están? Muy bien Nelly Me escucho muy bien Qué bueno Están teniendo dificultades técnicas Acabamos de escuchar el caso de Brenda Y estábamos por empezar a platicarles de lo del picnic Yo estaba con la duda Ya me sacó Maggie Este es el segundo año, Nelly Que se hace este picnic Sí Este es el segundo festival familiar anual Y esperamos que se convierta en una tradición Año con año Este año Este año Tuvimos mucha participación de la comunidad Y es que había empezado como algo chico ¿Verdad? Porque las personas que hemos ayudado Que son víctimas de violencia doméstica Por lo regular lo que notaba yo Es que cuando ya les daba su permiso de trabajo La alegría era que ya podían pasar el checkpoint Ni llevar a los niños de pérdida al zoológico A fiestas a Texas o algo así Y pues hay muchas familias que no van a tener desafortunadamente vacaciones ¿Verdad? Como la mayoría de nosotros podamos Entonces de ahí nació la idea De tratar de darles un día Este de Ok, se acabó la escuela Una mini vacacioncita Para que los niños se entretengan Y salgan un poquito Y este año estuvo muy bien concurrido Porque tuvimos la asistencia también De la policía y el sheriff Lo que queríamos era implementar Cambiarles un poquito la perspectiva A los niños De que no nada más se le van a ver al policía Cuando hay violencia doméstica en la casa Sino que también pueden ser sus mentores ¿Verdad? Mentores Y qué mejor que enseñarle a un niño cómo pescar Este Nos ayudaron con esa actividad ¿Verdad? Y también tuvimos de Pan American Hotel Está Sandra Rocha Taylor Y su esposo Billy Taylor Que es Border Patrol Ellos proveyeron kayaking a los niños Que es una experiencia Pues yo nunca me he subido en kayaks Muchos niños tuvieron esa experiencia también Hola, hola Hola, bueno Nelly está Vamos a añadirla aquí Por si vuelve a marcar Está Debe de andar por ahí ¿Eh? Está en Washington En Washington Está en el Congreso Nacional de Abogados de Inmigración Yo volé Nada más Congreso Nacional de Abogados de Inmigración Desde ella nos está hablando Desde Washington D.C. Ok No, fíjate que no la tenemos Aquí por eso no la vemos Nelly A ver, ahorita que vuelvo a marcar Sí, ahorita que vuelvo a marcar Ahí está Niños Miguel, Patty, Anita Van a estar un ratito En Holt, ¿ok? Ok Ok Thank you Hello Hola Nelly Sorry Es que tenemos Fuera de la lista Pero ya estás aquí con nosotros Nos estabas contando Esa es muy buena idea De que los niños Y te iba a decir yo Ahorita ya no nada más los niños Sino que todos Ya vemos a la policía Ya como una situación de ayuda No nomás de tenerles miedo Correcto, sí Yo creo que sí Es algo que se tiene Que ir cambiando la cultura Esa de que nada más Cuando lo necesitamos Para algo negativo Sino que también Los vean como una persona De la comunidad Que les pueda ayudar En cualquier otra situación Concurrieron por ahí Pues varias personas De la policía Del sheriff El district attorney Nos ayudó mucho este año También con su fundación De Webany Better Community Foundation Con los que nos ayudan también Para conseguir el lugar El ranchito Sí Y este Tuvimos votes de ellos De Imaginarium of South Texas Del grupo de Unidos por Lizzie Que fue una Ah, sí Cómo no Varias amigas Es verdad que falleció Una amiga de ellas Por violencia doméstica Y se uní en la causa En contra de la violencia El grupo No More Ajá Pillar Que dan consejería Tacos de trompo Monterrey Nelly Acertadísimo Oye, déjame te platico Nelly Fuimos ahí Con el autobús De El hospital Y ya ves que te estaban Tomando la presión Y midiéndote Y pesándote Y todo eso Una vez que me Tomaron Todas las mediciones Y todo eso Me dice el doctor Viéndome a la cara Muy serio Y me dice Oiga Usted no puede estar aquí Dijo Oye, espérame tantito A mí me invitó Nelly Y dijo No hombre Dijo Traes la presión Altísima Dijo Te tienes que ir al hospital Dije No, no, no Eso ha sido Por los últimos 15 años Así trabajo yo Con presión alta Le dije Tú no te preocupes No, del susto Que me dio el doctor De que traía la presión Muy alta Me fui con el de trompos Monterrey Ahí le ayudé Para balancear Sí, le dije Del susto Le dije Dame dos de trompo Por favor Y no, mira Tranquilito Un coraje Sí No, así vimos Ahí tenemos imágenes Vamos a estarla Pasando En tu canal De televisión Que está En la página De www.arcanaza.com Son muchas Van a estar las imágenes De emígrate ya Efectivamente Donde están los kayaks Donde están los niños Pescando Donde están Los Estos Chavos del sheriff Ayudando a los niños Enseñándoles Cómo pescar Y Todo lo que estaba Alrededor De esta Pues no es palapa Este Ranchito Que está muy muy bien Así es Este Y aparte Como pudieron Escuchar En el caso De De Brenda Se oía Allá atrás Estaban corriendo La La lotería Por eso estábamos Todos apurados Porque se nos estaban Pasando las tablas Ah sí Mi mamá Me ayudó Con la lotería Este Para tener ahí Entretener un poquito Este Las familias Y como dices tú En el otro lado Estaba Doctor's Hospital Javier Compea Nos ayudó En llevar el Vocecito De Doctor's Hospital Para que les hicieran Chequeos médicos Este La oficina del sheriff También tenía ahí Dos boots Uno con los jóvenes De Explorer Post Donde les sacaban El IT Y a los niños Les tomaban la huella En la foto El peso Que les tomaban Su IT Muy bien Casa Misericordia También te ayudó Este ¿Quién más era? Scan Y Big Brother También tuvieron otro Booth Y Candy Y Candy Toys Etcétera Tuvimos Gracias a Dios Mucha ayuda De la comunidad Y esperamos hacer esto Un evento Donde se beneficien Más familias Sí Muy bien Que se la pasaron Y había Los jueguitos Y la pintura De la cara Para los niños Bastantes premios Está muy Muy bien Y bastante Bastante comida Y qué tomar Y muchos antojitos Yo creo que Se está corriendo La voz Nelly Está cumpliendo Con la idea Tuya De generar Esta confianza En las autoridades Y darle Esa oportunidad A los niños Que lo tomen Como unas vacaciones Porque oye La verdad Kayaks Pescar Los juegos Acá Para Como si fuera Un carnaval Muy Muy buena idea Y estaba La Nos fuimos Un poquito antes Pues se me hace Que nos perdimos La piñata Sí ¿Verdad? Sí porque Y también tuvimos A una jovenita A Stephanie Lira Ella es Latina belleza Me parece O belleza mexicana No me acuerdo Pero Stephanie Lira Nos Fue ahí Con su Con su vestimenta De reina De belleza Y nos dio Un testimonio Muy bonito Para los niños Porque ella creció En una familia Donde hubo Violencia doméstica Y pues Hubo varios problemas ¿Verdad? Después sus papás Se divorciaron Y dice que Qué difícil fue Para ella La edad de No me acuerdo Si era nueve Once Tener que elegir En una corte Con quién te vas Con tu papá O con tu mamá Y pues son unas decisiones Que uno como abogado Las ve de diario Pero para los niños Pues es algo bien Bien difícil Sí Cómo no Y ella comentó De todo eso Después sufrió Me parece que su papá Vino falleciendo De cáncer Tenía un tumor Después la abuela Es la que la cría Y gracias a Dios Esta linda Princesa Señorita Ya graduó Con su speech therapy Bachelors Y estaba ahí Para darles Una inspiración A estos niños Que sigan su carrera Que sigan su educación Que hablen Que lo reporten Que no se queden callados Si alguien en tu familia Lo está sufriendo Si alguna amiga Ves que viene a dar Siempre con moretones O puras excusas A los golpes Es que algo está pasando Y muchas veces No nos damos cuenta Yo lo he tenido en mi familia Y ni cuenta O sea Cada rato Ay no Es que Me pegué con la puerta Es que se me cayó el cuadro Lo estaba colgando O sea Uno no la pesca Hasta que ya vas viendo El patrón del comportamiento Y es algo que sí Es difícil de comprender ¿Verdad? Pero hay muchas Muchas circunstancias Por las cuales Estas personas Se quedan en esa En esa Situación Muchas en la frontera ¿Verdad? Desafortunadamente Porque no tienen todavía Sus documentos O porque eso es parte De la amenaza Que le voy a hablar Al borrepatrón O Me voy a quedar yo Con la custodia Porque yo sí tengo papeles Y tú no tienes papeles O Son puras amenazas ¿Verdad? Que es parte del ciclo De violencia Y lo que estamos tratando De hacer es evitar Que la siguiente generación Caiga en ese mismo ciclo Cortar ya El ciclo de violencia Y esperemos que con eventos Como estos Y reuniéndonos Tuvimos la oportunidad Varias de estas Agencias de la comunidad De juntarnos ¿Verdad? Y estábamos hablando De otras ideas De otros proyectos Cómo podemos hacer Todavía más Esperemos que eso siga Educando más Con la Con la comunidad Y ese es el propósito Ahora Les estoy hablando De acá de Washington Vine al Congreso Nacional De Abogados de Migración Y voy a estar aquí Por el resto de la semana Si Dios quiere Y pues espero Todas las nuevas En las leyes de migración Vine a ponerme Al corriente Con todos mis colegas Y para llevarles Lo último en la ley Excelente Oye, no Enelie Si para mañana Tienes algo Sabroso Algo así Que valga la pena Echanos un grito Y aquí nos platicas Cómo va Ok Perfecto Sí, yo les aviso Estoy dando sightseeing Empieza el Congreso Mañana en la noche Pero Ahorita ya fuimos A la casa de George Washington Ayer y antes Fuimos a Nueva York Y vamos a dar Una vueltecita por aquí Mañana en los monumentos De Washington Perfecto Y los otros cuatro días Así son de trabajo Perfecto, Nelly Bueno, pues que haya Mucha suerte En la paseada Y que haya Muchos, muchos cambios Para migración Ahí te encargo El trompudo Del Donald Trump Si te lo encuentras Para que lo agarres A cachetadas Porque ahora es nuestro Nuevo enemigo Número uno De México Hazme el favor Ah, sí Sí No estoy conectada A la noticia ¿Qué dijo ahora? No, no, no La trae con nosotros Ahí te cuento Este próximo Martes Que vengas Pero es el enemigo Público Número uno De México Ok, bueno Yo le doy a sus cachetadas En la trompa Gracias, Nelly Las peinas Ok, thank you Dios te bendiga Bye Gracias, que te vaya muy bien Buenas noches Ahora sí vamos Thank you Thank you Vamos acá con la gente Gracias niños Gracias don Miguel Pati, Anita Ahí estaba Ahí estaba tratando de entrar Este, el señor Georgie Ahorita lo Ahorita lo vemos Les platico a ustedes Era Nelly Nelly Bielma Pero como no está en el grupo Le tuve que contestar aquí Aparte Sorry Este Pero sí A grandes rasgos Les comento Que anda En Washington Para lo de los trabajos De sus colegas Mike Tu micrófono está abierto Para ver Que se aprende más De migración 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 No, Corán Don Miguel Su micrófono está abierto Y nos estamos repitiendo Como el alto O el sal de uvas Don Miguel Buenas noches Aquí estoy Aquí estoy Escuchando a Nelly Su Muy interesante Lo que van a aprender Sobre todo Porque las leyes de migración Están cambiando Cada tiempo Rápido Y Y bueno Pues los congresistas Están haciendo lo suyo Pero no todo Lo que Verdaderamente Corresponde Te decía que Ayer hubo una conferencia Prensa del consulado Donde Hablaban del DACA De lo que había hablado Nelly En días pasados De que reunían Sus documentos De que Tuvieran Todo a la mano Para que No fueran Deportados Porque Si en ese momento La autoridad Encuentra a estos jóvenes Los puede deportar Si Así es Que no se deshagan De todo lo que han ido Juntando Que estén al pendiente Efectivamente Están esperando Muchos cambios Que Que se hagan En esto De las leyes De migración Y allá anda Nelly Allá en Washington Poniéndose de acuerdo Con sus colegas De toda la unión Americana A ver A ver que hay de nuevo Y nos estará contando Pero un éxito El picnic Que hace Nelly Yo creo que tiene nombre Nomás que lo tenemos perdido Vamos a avisarles Con tiempo Para el próximo año A ver si podemos Participar Más activamente Para darles a conocer Lo que se está Haciendo en grupo Ha sido dos veces Dos años Y a diferencia De la primera vez La cantidad De gente Que asistió Fue Fue más Fue más gente La participación Del hospital Y de El departamento Del sheriff Haciendo identificaciones ¿Era la policía O el sheriff? Estaban todos Estaban todos Pero buena onda Porque están haciendo Las identificaciones Para los niños Muy buena onda Les toman la foto La huella Y este Pues digo No lo quiere uno ¿Verdad? Pero en un momento De emergencia Cuando se pierde un niño Y todo eso Se tiene La fotografía Para poderla Pasar más adelante Con este sistema Ámbar Y se tienen las huellas Digitales Y es más fácil Es una protección Muy grande Fíjate Arturo Que ese programa Llevar a pescar A los niños Pero más que todo Estuvo enfocado Para las personas Con una discapacidad Sí La fundó El ex juez Del condado Dani Valdés Hace como 20 años Sí hombre Este año Se nos pasó A nosotros Y la verdad Algo Algo le hice yo Al juez Este Porque No nos contesta No nos contesta La llamada Fíjate Sí Y yo le estaba Hablando para eso Precisamente Para invitarlo A platicar De este proyecto A mí no me importa Que sea o no sea juez Si a nosotros El que nos cayó bien Es la persona Y más Este trabajo Tan importante Que hace con estos niños Y queríamos apoyarlo Con una entrevista Y platicar a la gente Y que vaya Inclusive Magui Magui transmitió En vivo El Fish and Derby El Fish and Derby Hace dos años Hace dos o tres años Se me explica más Tres Sí Yo estaba en México todavía En México México Con el fútbol Este Que bueno que te acordaste Miguel Es cierto Es diferente El concepto Pero Se ven los niños Se ve Ese ánimo Y esa emoción De estar haciendo Algo tan diferente Que andar en bicicleta O jugar Con juegos electrónicos El estar haciendo Esa actividad física De ver A los Los peces Antes de que salgan del agua ¿Verdad? Ya después Y Pero fíjate ¿Cuál es la mecánica? Regularmente Compran Mil o dos mil peces Y los arrojan En esa área Pero Antes Colocan una malla Para que no se vayan a escapar Sí Y les aseguran A los niños Una pesca segura Qué buena onda Hay mucha gente Cooperando con Con el juez Este Dani Valdés Bueno Con el señor Dani Valdés Ex juez Este Mucha mucha gente Involucrada en ese En ese buen 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 proyecto Pues a ver si el año que entra Ya nos perdona Cualquier cosa que le hayamos hecho Pues Disculpenos Y Estamos para Apoyarlo en esos eventos Mientras que sean Para beneficio de la De la sociedad Este Estamos para Para servirlos Y El de Este año Esperamos que Digo Vimos que este año Fue Todo un éxito El picnic De Nelly Vierma Y vamos a estar al pendiente Para avisarles ustedes Con tiempo también Para Para poder estar al pendiente Del año que entre Que tiene que ser más grande Que bonita foto Don Isidro Nos manda Don Isidro Antonio Una fotografía Del cielo Está nublado En medio Está el cielo azul Y debe de ser Marte Y Júpiter O Júpiter Y Venus Ahí me dirá Don Isidro Si son los planetas Este Deben de ser Son las estrellas Las estrellas Que se ven primero Cuando empieza A anochecer Exactamente Júpiter Y Venus Foto tomada A las 21.09 De hoy Gracias Don Isidro Muchísimas gracias Oye Que bárbaro Lo conoces Pati Desde hace 50 años Casi Casi Ay si A poco Tienes 50 años Tu Ya me erito Otra semana Que bárbara Pati Hay que hacer algo grande Yo te echaba Unos 42 años Nada más Si Hazme Si No 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 que te estime Porque tú sabes Muy bien Que siempre he hablado Con la verdad Eso si No como Cecilia Castillo Que tiene 45 y se ve como De 52 No no es cierto Le mandamos Muchos saludos A Cecilia Castillo ¿Quién es Cecilia Castillo? Cecilia Castillo Este Así le dicen Se llama Chule Ah la Chule Chule y su mamá Que esta es una agradable Sorpresa Yo no sabía que tenía Dice que nos están Escuchando Señora La La mandamos saludar Con muchísimo cariño No sabía Que usted existía Se me hace difícil Este Pero bien Bien por su hija Aquí la 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 Maltratamos Bastante Pero se crece El castigo Así es De que muchos saludos Que le estén pasando muy bien Y que la lleven a cenar O que le hagan algo De cenar sabroso Bien rico Unas ¿Qué te parece? Un T-Bone Un T-Bone Ah no Cecilia sabe Donde hay unas buenas Costillitas Que le lleve las costillitas Mix Se te fue la luz Te fuiste O tu también No hombre Aquí estamos Ya nos pusieron el foquito De veras Que bueno Diré que a ver si se pasa para acá Porque si se vuelve la luz Saludos al señor Juan Ángel Ya se fue Muy bien Ya nos dejó preparados Por si acaso se ve la luz Perfecto Con un foco de emergencia Muy bien Mix Déjame te doy música Para que nos vayamos Pero promete Traernos pronto Por favor Ah no Ok perfecto Te digo Ok La noche es tuya Es una producción de Arcanaza Para Estéreo 91 Una buena costumbre en radio Compartiendo tu vida Con una buena costumbre en radio Estéreo 91 Estéreo 91 91.3 Una buena costumbre en radio Radio XHNOE FM 91.3 Estéreo 91 Con 50.000 watts de potencia Desde Venustiano Carranza Número 3151 Colonia Juárez Nuevo Laredo Tamaulipas 91.3 Estéreo 91 Nuevo Laredo Tamaulipas Emisora afiliada A la Cámara Nacional De la Industria De la Radio y Televisión Estéreo 91 Una buena costumbre en radio Yo soy Pepe Yo soy Toño Y somos Yo soy Ana Yo soy Mari Y nosotras somos empresarios Empresas como las nuestras Le dan empleo A nueve de cada diez mexicanos Que no solo les ayudan A superarse También les brindan Bienestar a sus familias Por eso México necesita Más empresas Para generar más empleos CIRP Radio y Televisión Mexicanos Consejo de la Comunicación Voz de las Empresas Esa noche salí del bar pasada de copas Me subí al coche Las curvas se sentían pronunciadas Vi algo en el camino Al acercarme noté que era una mujer tenebrosa Vestida de blanco Y con un líquido negro en la boca Cuando ya estaba muy cerca Y me vio manejar Soltó una narina Y salió corriendo Cuando manejas tu mano El que da miedo eres tú Fisac Justo en la cima de Tamaulipas Se encuentra una ciudad de vanguardia Progresista Pujante Una ciudad moderna Nuevo Laredo es hoy Lo que hace mucho tiempo no era Hoy Nuevo Laredo vive el cambio A través de la sonrisa de sus niños Y de la unión de su gente Vamos Nuevo Laredo Hoy con tu esfuerzo Juntos somos la ciudad del cambio Gobierno de Nuevo Laredo Entrar por patriotismo Dar vuelta en avenida del trabajo Con artículo 123 Seguir por leyes de reforma Avanzar por libertad Entrar por economía Lo importante es Seguir avanzando Progreso En la Cámara de Diputados Hemos seguido trabajando Para aprobar las leyes y reformas Que llevan a México En la dirección correcta Seguir por soberanía Hasta venir al Congreso de la Unión Cámara de Diputados Sexagésima Segunda Legislatura ¡Ey! Hay muchas maneras De ponerse de acuerdo Piedra, papel o tijeras Piedra, papel o tijeras Piedra, papel o tijeras Pero la mejor es dialogar Escuchen, intercambien ideas Y construyan acuerdos Y si nos subimos los dos ¡Va! ¡Ay! Así podrán resolver los conflictos De manera pacífica Contigo, México es más Fíjate Instituto Nacional Electoral INE Mejorando nuestro nivel de vida Estéreo 91 Una buena costumbre en radio Las cosas de los dos De los tres Oh my God Gracias Mix Gracias por llevarnos Y traernos rápido Maggie ¿Se le olvidó a Nelly? Ah sí Nelly Nos recuerda Que por favor Se registren En el curso De su hermano Fito Valdez Que es www.no-derindas.com Así es Registrarse En el curso bíblico De Fito Valdez Aparte de que van a ayudar Bastante Es muy buena onda Yo le di una Una revisada Y está muy muy bien Es como de confusión múltiple Y lo hace de una forma En que están Este las preguntas Como Las preguntas que más Te hubieras hecho tú Acerca de la De lo que dicen En la Biblia Y están muy Este Coloquiales No es así De estudio Estudios Hasta Para que tengas una idea Así es de que Para que se registren En el curso Está paquete Bueno Y también queremos Saludar A don Enrique Garza Flores Y Olga De La Valle Ahí nos están Poniendo en los Pósters Este De los del programa Y espero que Nos estén escuchando A mi Valde Valdemar Santos Los saludamos ahí En el En el evento De El Laredo Sub Me dio mucho gusto Saludarlo Dice Él dice Que escucha el programa Anda tú a saber Este Pero nos da mucho gusto Me dio mucho gusto Saludarlo Y nos tomamos una foto Ahí que No sabes Quién levanta la foto Si él o yo Bien guapos los dos Bien guapos Pues tú Muchas gracias Este Y Saludamos Teníamos rato De no decir nada De Magdita Serrano Porque no había puesto Nada inteligente Hasta ahora Que dice Mamá ¿Y cómo nací? Bueno mira pues Todo empezó Con una farmacia cerrada Pobrecito Un saludo A mi comadre de internet ¿Es tu comadre de internet? Ya somos Ya somos comadres Comis En internet Ay que ridícula En el facebook Que bárbaro Oye que por cierto Pone otro Donde está No sé quiénes son Por eso no lo había comentado Barry Barry Burbank Y Kerry Connolly Que deben de ser Unos presentadores De noticias Y Está la niña Con su taza De Una taza roja Muy bonita De café Y está el otro Barry con la taza Al revés Ay criatura Muy bien Esa también estaba buena Pero no tanto Como la otra De la farmacia Magdita Serrano Una chaparrita morena Ella Muy buena De veras Dices que buenos Sentimientos tiene Que linda Si ando yo queriendo Ahí este Quedar bien Pero no se me da Eso de veras No No Y luego no cree en mi ¿No te cree? No me cree ¿Por qué? La invité a salir Y este No me cree que yo sea Una buena persona ¿Tú podrías decirle Maggi Que si soy Claro que si Que soy una buena persona Es que cuando Cuando le dije Que mis sentimientos Eran buenos Me dejó de hablar No No es cierto No es cierto No, no Saludos A doña Magda Serrano Me cae muy muy bien Una mujer muy guapa Un color de piel Que debería de estar Asegurado En un millón de dólares Este Y con un sentido Del humor De lujo De veras Increíble Increíble Muchísimas gracias Por ser parte De las onceras Del Del Face Ya tenía rato De no verla No sé si A lo mejor se fue de vacaciones No, a lo mejor me bloqueó No creo No creo Muy bien Bueno, pues seguimos ya Entonces son las 9.27 Y dirán ustedes ¿Y eso qué? Bueno, yo porque estoy tomando pastillas Yo sí puedo estar pendiente Del reloj Pero son las 9.27 Y con esto les digo Que este Y algún que otro segmento De la noche Es tuya Está patrocinado Por Sobrino Forwarding Agency De 413 Interamérica Suite número 1 Esto en Laredo, Texas Puede usted llamar Al licenciado Jorge Sobrino Garza Al 956-796-0979 El licenciado Jorge Sobrino Garza De One Solution Tendrá mucho gusto En atenderles Y poderles ayudar En cualquiera De las dudas Que tengan Acerca de sus trámites aduanales También está la bodega Que tiene seguridad Con cámaras Y alarma Para que pueda usted Dejar ahí su mercancía Y también hacer Estos trámites Magui Que dices tú Que son Transbordos Transbordos Sí, o sea Transbordan De una caja mexicana A una americana Para que continúen O a veces Baja una mercancía Para marcarlo Para que la vea El FDA O el USDA Depende de lo que tengan Que hacer Necesitan bajarla Y pueden Ese servicio Es el que también Puedo Y ahí están Los montacargas Que nos comentó Él De las diferentes Toneladas Toneladas Que tienen Para De capacidad Pero cualquier cosa Que sea Que venga desarmado Ahí podrían Manejarlo Sin ningún problema Que por cierto El otro día Posteó ahí una foto Y estaban unas planchas Pero si se veían De veras Que Le dije Bueno y qué ¿Por qué hay en el patio? Dijo no Pues porque aquí No más vamos Uno de metiche ¿Verdad? Dijo no Pues es que aquí mero De un lado a otro Y de aquí ya se suben Al camión Y ya se van Y dije Ah bueno Pensé que no tenías bodega Y fue cuando allá Me mostró Todas las imágenes De toda la bodega Perfectamente Iluminada Y con seguridad Así es de que No hay ningún problema Oye están saludando A don George Don George Vi que entró la llamada Pero no entró usted Aquí estamos Para cualquier cosa Muy bien Y en caso De que No se quiera Desvelar Con nosotros La señora Saldívar ¿Qué te parece Anita Si estamos preparados Para irnos A lo que es Movimiento interior Claro que sí De veras Sí Muy bien Anita Yo siempre estoy Dispita Eso Muy buenas noches Queridos amigos Muy buenas noches Señora Saldívar Muy buenas noches Mamá Muy buenas noches Todos Todos Hoy el cuento Que les traigo Es sobre un gusano Y un escarabajo Vamos a ver Qué sucede Con esta hermosa historia Había una vez Un gusano Y un escarabajo Que eran amigos Pasaban charlando Horas y horas El escarabajo Estaba consciente De que su amigo Era muy limitado En movilidad Tenía una visibilidad Muy restringida Y era muy tranquilo Comparado con los De su especie El gusano Estaba muy consciente De que su amigo Venía de otro ambiente Comía cosas Que le parecían Desagradables Y era muy acelerado Para su estándar De vida Tenía una imagen Grotesca Y hablaba Y hablaba con mucha Rapidez Un día La compañera Del escarabajo Le cuestionó La amistad Hacia el gusano ¿Cómo era posible Que caminara tanto Para ir al encuentro Del gusano? A lo que Él respondió Que el gusano Estaba limitado En sus movimientos Porque seguía Porque seguía Siendo amigo De un insecto Que no le regresaba Los saludos Defusivos Que el escarabajo Hacía desde lejos Esto era entendido Por él Ya que sabía Que su limitada visión Muchas veces Ni siquiera sabía Que alguien Lo saludaba Y cuando se daba cuenta No distinguía Si se trataba De él Para contestar El saludo Sin embargo Cayó para no discutir Fueron muchas Las respuestas Que se buscaron En el escarabajo Para cuestionar La amistad Con el gusano Que al final Este decidió Poner a prueba La amistad Alejándose Un tiempo Para esperar Que el gusano Lo buscara Pasó el tiempo Y la noticia Llegó El gusano Estaba muriendo Pues su organismo Lo traicionaba Por tanto esfuerzo Cada día Aprendía el camino Para llegar Hasta su amigo Y la noche Lo obligaba A retornar Hasta su lugar De origen El escarabajo Decidió ir a ver Sin preguntar A su compañera Que opinaba En el camino Varios insectos Le contaron Las peripecias Del gusano Por saber Que le había pasado A su amigo Le contaron De cómo se exponía Día a día Para ir A donde él Se encontraba Pasando cerca Del nido De los pájaros De cómo Sobrevivió Al ataque De las hormigas Y así Sucesivamente Llegó El escarabajo Hasta el árbol En que yacía El gusano Esperando Pasara mejor vida Al verlo Acercarse Con las últimas Fuerzas Que la vida Te da Le dijo Cuanto le alegraba Que se encontrara Bien Sonrió Por última vez Y se despidió De su amigo Sabiendo Que nada malo Le había pasado El escarabajo Avergonzado De sí mismo Por haber confiado Su amistad En otros oídos Que no eran Los suyos Había perdido Muchas horas De regocijo Que las pláticas Con su amigo Le proporcionaban Al final Al final entendió Que el gusano Siendo tan diferente Tan limitado Y tan distinto De lo que él Era Era su amigo A quien respetaba Y quería Y no tanto Por la especie A la que pertenecía Sino porque Le ofreció Su amistad El escarabajo Aprendió Varias lecciones Ese día La amistad Está en ti Y no en los demás Si la cultivas En tu propio ser Encontrarás El gozo De un amigo También entendió Que el tiempo No delimita Las amistades Tampoco las razas O las limitaciones Las limitantes propias Ni las ajenas Lo que más le impactó Fue el tiempo Y la distancia No destruyen Una amistad Son las dudas Y los temores propios Los que más afectan Y cuando pierdes Un amigo Una parte de ti Se va con él Las frases Los gestos Los temores Las alegrías E ilusiones Compartidas En el capullo De la confianza Se van con él El escarabajo Murió después De un tiempo Nunca se le escuchó Quejarse De quien mal Le aconsejó Pues fue decisión Propia Poner en manos Extrañas Su amistad Solo para verla Escurrirse Como agua Entre los dedos Si tienes un amigo No pongas No pongas en tela De dudas Lo que es Pues sembrando dudas Cosecharás temores No te fijes Demasiado En cómo habla Cuánto tiene Qué come O qué hace Pues estarás poniendo En la vasija Rota tu confianza Reconoce La riqueza De quien es Diferente de ti Y está dispuesto A compartir Sus ideales Y temores Pues esto alimenta El espíritu De supervivencia Más que un buen platillo La esencia Del gusano Y el escarabajo Se volvió Una En el plano Que se encuentra Más allá De este mundo Volviendo Al regocijo Que en esta vida Había encontrado Este es el final De mi historia Pues siendo Tú mi amigo No te puedo Exponer a una tristeza Que no quisiera Para mí No sé Si tú seas El gusano O yo el escarabajo Pero seguro Que somos distintos Y en planos ajenos Nos movemos Yo como gusano Te seguiré buscando Día a día Y como escarabajo No me fijaré En limitaciones Como gusano Omitiré lo grotesco Que me puedas parecer Como escarabajo Haré uso De mis habilidades Para servirte Dijo la madre Teresa Voy a pasar Por la vida Una sola vez Cualquier cosa buena Que yo pueda hacer O alguna amabilidad Que pueda hacer Algún humano Debo hacerlo ahora Porque no pasaré De nuevo por allí Muchas gracias Y espero que les haya gustado Este cuentecito Espero que hayan aprendido Mucho Y recuerden Yo como gusano Los quiero mucho Como Y como escarabajo También los quiero mucho Y de veras Que valoro Su amistad Muchísimas gracias Buenas noches Gracias Anita Excelente De veras Don Jorge Diciendo Que dice mi mamá Que siempre no No se vayan Espérenme 15 segundos Ok Este Perfectamente Ay que bonito Se oye Ok Vamos a ver Si Que curioso Háganme un favor Patita Don Miguel Anita No me hacen favor De colgar Fíjate que fe se oye Verdad Cuelguen para poder Volver a hacer La llamada Y que se ganche Don Jorge Porque dice su mamá Que siempre no Ahí están Ahora sí Eh Eh Ya se hace Para todos Que curioso Estaba muy Eh Muy necio El El Skype No nos dejaba Entrar A Don Jorge Que está en automático O sea Sé que Está en automático De que cada quien Nada más marcando Entra Pero ahí están ya Don Jorge Muy buenas noches ¿Cómo está usted? Pues bien Aquí sufriendo un poquito Porque no podía entrar Pero ya Muchas gracias Muy buenas noches Ahí al estudio A la gente conectada Por aquí llegando Tarde pero sin sueño No de ninguna manera Está usted a tiempo No tenga usted ningún cuidado Se ha perdido De muy buenos comentarios Pero esta Que le dé una revisada Se nos fue la luz Hubo una presencia Desconocida Aquí en el estudio Eh Le fueron y le pusieron Un foco a mí No me digas que fue Pepe No Esta es una presencia Desconocida Fíjate que Eh Ha perdido el nombre De holograma Para pasar a ser Una presencia Desconocida No hombre Que barbaridad Le mando un saludo Desde aquí Una vez ya Este Vapuleada ¿Verdad? Su Su memoria Así dejémoslo señor Así dejémoslo Claro que sí Con el debido respeto Sí Ya cuando te dicen Mire con todo el respeto Que se merece No Ya sabes Que te van a poner Ya sé No claro que sí Bienvenido don Giorgi Eh Vamos a En este mismo Momento Es que Si ¿Cómo le hacemos Para pasarlo Maggie? Está la foto De don Isidro Parece una pintura Al óleo Están las Las nubes Dejando en medio Un camino azul Celeste Con estos dos Planetas Júpiter y Venus Está excelente Hay unas fotos Del cielo Muy Muy buenas ¿Pero te la mando por Inbox? Está en Inbox Hombre Ah bueno Pues jálala Ajá Y la pones en el desktop Ah no, no, no Está en la página Pero La pongo al desktop Y luego Pues mándamela Al Inbox O ponlo en Alcanazón Ah Tú sí sabes Ahí va Oh ponlo en tu página Y en Share Ahí va Vamos a Share 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 no es donde te sientas It says Chair Ah I'm sorry Share Ahí está Chair ya Mire, ¿de dónde sacaste ¿Eh? Perdón Ay, ay, ¿de dónde sacaste esa foto de chicharroncitos? Ah, esta te la está mandando el señor Juan Morales Qué bárbaro, qué criminal Sí, le estuvo preguntando que cómo era posible que hubiera una jicama de leche Ya le expliqué Después ya le mandamos la foto de otra cosita que dijiste Ajá Y ahora él te manda una foto de unos chicharroncitos para que te la tomes Con tu pastilla de alta presión Ah, con la pastilla de alta presión Sí Qué bárbaro, de veras Un saludo al señor Juan Morales Oye, Juan, si tienes este acceso a esta divinidad No, si es así, manda una bolsita Él quiere las de a de veras Sí, no, fotos no Mándalos y aquí le tomamos foto y aquí la compartimos al público De esa manera sí podemos hacer las cosas Muy bien Déjenme les platico, Pati, ahorita regresamos contigo para comentarles los temas que tienes que están increíbles Ahorita que entramos les dije que Paola Rojas había comentado algo acerca de la Agencia Espacial Mexicana Número uno Yo ni sabía Que teníamos una agencia espacial Bueno, pues resulta ser que vamos a mandar una carga útil Un dispositivo para la Luna Hazme el favor Una ampliación de esta información Dice, el proyecto es una acción de vanguardia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes A través de la AEM, la Agencia Espacial Mexicana E impulsa la inserción del país en el sector espacial satelital global en esta administración El dispositivo será seleccionado de la convocatoria abierta hecha a la comunidad Fíjate, la comunidad es la que va Una vez el Comité Técnico del Fondo Sectorial Elija la propuesta ganadora La Agencia Mexicana, Astrobotic y la institución ganadora Trabajarán en conjunto para integrar la carga útil en el Griffin Lunar Lander Cuyo lanzamiento se prevé antes del 2018 O sea Ya Fíjate que hace también unas semanas escuché la información acerca de qué fue lo que pasó con este satélite El Morelos que tronó ahora que lo estaban mandando al espacio Se pagaron como X cantidad de dinero que aseguró el proyecto Siendo esto que va a ser completamente reembolsado a México Y ya se estaba, creo que ya está, creo que al mismo tiempo se construyen los dos satélites Precisamente previendo una situación de esta Porque es una situación de riesgo el hecho de mandar un satélite al espacio Así es de que este segundo satélite que también ya está por mandarse al espacio Este, está siendo reemplazado por la compañía de seguros Así es de que Oh my god Al parecer no está, está reemplazándose al 100% Y pues obviamente La importancia de este satélite es que va a llevar internet a comunidades que no tienen Y aparte va a servir para llevar internet rápido O sea, y a alivianar muchísimas situaciones de comunicaciones De llamadas, de teléfonos y bastantes cositas ahí que Para eso es para lo que iba a estar ahí en el aire Que sí se tienen ahorita pero se están rentando a otras compañías Ah, mira, mira, mira Muy interesante Muy interesante Muy bien Con eso quiero decirles que ahí estamos entrando a la era espacial Gracias a Paola, Paola Rojas Y me encontré, ya sabes que ahorita que traemos la onda de Que si el corazoncito va a estar trabajando bien o mal o todo eso Pues me encuentro una excelente noticia El chocolate Sí, pero el chocolate No, no, ya sé que me vas a decir no El chocolate negro Negro O O El de leche No hay ningún problema Y esto es de acuerdo a investigadores del estudio Epic Norfolk Que publicaron sus resultados en la British Medical Journal 100 gramos de chocolate al día puede ser el remedio más dulce Para prevenir las enfermedades cardiovasculares Ya saben, por favor, manden sus chocolatitos Sus 100 gramos ¿De leche o de No, 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 de leche nada más ¿Está bien rico el dor? No Bueno Para el señor Castro Por favor Por favor Aquí los recibimos con mucho gusto Patita ¿El chocolate oscuro es mejor, Arturo? No, no, este, don Miguel Acaban de hacer el estudio Y son igualmente efectivos Esto lo analizaron de igual La pureza del chocolate Porque tanto el negro como el chocolate con leche Aportan los mismos beneficios Así es que Ya no Ya no hay que Lo que pasa es que Me imagino Vamos a probarlo Sí, claro ¿Qué, Maggie? Es que es chocolate puro Se compara al chocolate que ya no es chocolate Que tiene saborizante artificial Sí Entonces hay que tener mucho cuidado que sí sea chocolate Que sea chocolate Pero no importa que tenga leche O sea, mantiene un gol El Hershey está perfecto Como dice Anita Aquí no somos racistas Así es que son bienvenidos No, yo sí les sugiero Si quieren tener algún detalle aquí con el estudio Pues sí, esas barritas de chocolate Que valen como 10 dólares Y pesan como una libra Ajá Esa es tan buena onda Porque seguido A diario le puede uno dar un pellizco a un cuadrito Y ese pellizco es de 100 gramos Sí ¿Verdad? Y aquí acabo de encontrar el que se llama como un rey Que es de México También lo tienen en el H.E.B. Ah, ¿cómo no? Y ese chocolate con leche El Carlos V Es El último Cuesta 30 centavos Emperador De España Voy a checar cuántos Cuánto Cuánto es Ese tiene un sabor que te trae muchas memorias De la infancia Y de los chocolates de polvo, Magui De los de antes El Chocomilk El Chocomilk El Chocomilk es el Pancho Pantera, ¿verdad? Así es Ok A eso olía la... ¿Cómo se llama el closet de la comida en las cocinas? El pantry La alacena La alacena Ajá Sí, había mole, pero no ¿Cuál sería uno de los... Aparte del chocolate... Canela Canela podría ser Puede ser No, no, no era canela Ok Olía ese chocolate Muy sabroso Este... Y otros chocolates de ese tiempo Bueno, a los niños que éramos muy enclenques de chiquitos Nos daban Clusibol Oh my God No sé si lo recuerden No, no Y había otro... A mí me daban calcetose Calcetose Y es sabroso, ¿eh? Aunque eran que tenía muchas... Tenía todo Calcio y no sé qué Sí, en lugar de darte vitamina estaba en un calcetose Había otros también, Arturo, como el Milo y el Express Ah, el Milo Ah, el Milo Claro que sí No era... O sea, de la misma marca del Chocomil, que el Milo, no, era otra No, creo que no, ella se lo anunciaba, este... no me acuerdo Oye, y el... Y había también el Express Express, el de mi chocolatote Del cachirulo, ¿no? Cachirulo, cachiruloco Mi chocolatote Mi chocolatote El chocolate abuelita Y de los de Barra Eh... La abuelita, el Ibarra, precisamente Ajá Yo me quedé en el Cuic Ay, qué linda Qué hermosa El conejito Sí, como si tuviera siete años la criatura No... No, había unas barribas de chocolate, ¿no? Sí Ese es el de mentiras Ese es el que no le deben de traer porque no hay chocolate El de fresa Sí, sí se acuerda El Moreliana también Ándale El Moreliana Este... De mi tierra Se acuerda Era Morelia, ¿no? De mi tierra No, Moreliana Moreliana de Moreliana No, yo creo que el nombre era Morelia, ¿no? No Moreliana A ver, voy a buscar A ver, chécalo, Magui Oye, había unas barras Una barra de chocolate, también muy famosa La Presidente Ese Exactamente Morelia Sí, es Morelia Bien, Georgie Pues es que tú estuviste... En tus mejores tiempos estuviste ahí en México Sí Oye, había unos chocolates que venían en barritas Con unos cubitos O sea, con los cuadritos bien marcados Y traían algo líquido en el centro, como cherry Ok Este... Ahorita, chécale, Magui A ver, son chocolates con líquido Había unos que eran los Larín Larín, ¿cómo no? Ah, Larín ¿Cómo hicieron este... Productos, eh, de chocolate? Pues es que era la maravilla el chocolate ahí en México ¿Se acuerdan que hubo un tiempo que la marca esta Quick Aparte del chocolate, del de fresa Y un día montaron el de vainilla, que fue un asco? Ah Lo quitaron luego, luego, porque no, no, no sabía ¿Cuál? A vainilla, el Quick de vainilla Ah Y ya ves que a mí la vainilla me... Pues a mí no me he comprado nada de... A mí sí me gusta ¿El Quick? Ajá ¿De vainilla? ¿De vainilla? Sí Eres bien rara, amiga Ajá ¿Y el de fresa? Fíjate que ya no le voy a mencionar a Paty que está feo su gato Ahora voy a decir que tú eres rara No, porque lo rara es el pariente de lo feo, decía mi madre y mi abuela No, no es cierto, eso no es cierto Oye, Mix, entras y creo que vienes con la cochina intención de llevarnos a comerciales, ¿verdad? Sí No sé por qué, pero bueno Vamos y tráenos de volada porque vamos a empezar ya con los temas Claro que sí La noche es tuya es una producción de Arcanasa para Estéreo 91 Una buena costumbre en radio Es una buena costumbre en radio Estéreo 91 Una buena costumbre en radio Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión Honda cree en México con 800 millones de dólares y 12.800 empleos Heineken cree en México con 490 millones de dólares y 2.500 empleos Nissan Daimler cree en México con 1.240 millones de dólares y 15.700 empleos Gracias a las reformas, cada día más empresas internacionales invierten en nuestro país Aún falta mucho, pero con esta inversión se generan más de 95.000 empleos de clase mundial Esto es mover a México con inversión Gobierno de la República La Suprema Corte tiene para ti La industria mundial de alimentos y la industria mundial cervecera creen en México Con una inversión de 8.518 millones de dólares y la creación de 15.450 empleos Gracias a las reformas, cada día más empresas internacionales de todo tipo invierten en nuestro país Aún falta mucho, pero con esta inversión se generan más de 95.000 empleos de clase mundial Esto es mover a México con inversión Gobierno de la República Para gente con costumbres Costumbres, costumbres, costumbres Estéreo 91 91.3 La noche es tuya La más emblemática del repertorio mexicano que es el guapango de Moncayo Que dedicamos a cada uno de ustedes Aplausos 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 Un día como hoy fallece el gran maestro José Pablo Moncayo Gracias señor Giorgio Excelente el dato Y que bárbaro Guapango de Moncayo Bien recordado Gracias señor Giorgio Estamos de regreso En la noche es tuya 5.0 Y este si dura 10 minutos Me encantaría dejarlo un ratito más Pero hoy no más Solo que Patita nos dejara dejarla de fondo para su segmento Pero claro que no Muchísimas gracias Vamos a ver Patita Estás con nosotros para Misterio de lo Cotidiano Cotidiano Vámonos Y sería un excelente fondo musical El de guapango Si es muy representativa Esa melodía en el extranjero Casi todas las bandas la tocan Pues ahí está Bueno vamos a hablar hoy de algo aparentemente cotidiano Sin embargo uno desconoce lo útil que puede hacer El agua oxigenada La fórmula de agua oxigenada Es H2O2 Que tiene un átomo más de oxígeno que el agua normal Generalmente pues vienen en envases oscuros Porque se degrada rápidamente si se expone a los rayos solares Es un producto que se vende en todas las farmacias Incluso en algunos supermercados En los supermercados y en algunas tienditas Hay agua oxigenada Y normalmente es de 3% de peróxido Y 97% de agua Ya que es la forma más pura Digo en su forma más pura Pues puede ser muy peligrosa Si no se usa correctamente El agua oxigenada tiene varios usos Pero en esta ocasión pues vamos a mencionar 10 Este increíble Se utiliza para combatir el acné Porque se aplica Como si fuera Con pequeñas En un cotonete O en un algodón empapado En agua oxigenada Se aplica directamente en las espinillas Y obviamente pues no recomiendan aplicarlo en toda la cara Porque lo puede resecar Pero el hecho de que muchas del problema del acné son bacterias La ventaja del peróxido de hidrógeno Es que ayuda a combatirlas El agua oxigenada Para sanar las heridas Pues aquí en Nodo de chiquito Que se cayó Y le echaron agua oxigenada Para limpiarle su herida Inmediatamente pues había un efecto burbujeante Y uno a veces hasta sentía alivio De saber que no era el mismo ardor Que el merteolate Sin embargo pues si hay una controversia ahí Porque el famoso doctor Oz en la clínica Mayo Dice que aplicado directamente o penetrando Puede dañar las células y evitar la cicatrización Pero pues siempre se ha utilizado El agua oxigenada contra el pie de atleta Y hongos en las uñas Hay que usarlo este remedio En el pie afectado Se sumerge en varios minutos en una cubetita Y si tiende a arder por lo mismo Porque pues está haciendo el efecto Y lo tiene uno que está repitiendo constantemente Hasta que desaparezca Como sabe uno pues Desaparece la escamación O bien el olor en los piecitos El agua oxigenada también Para aliviar el dolor de garganta Es algo que es totalmente nuevo para mí Eso sí pues hay que evitar pasarse el agua El agua de esta manera Se utiliza haciendo gárgaras Y también ayuda a que se eliminen las aftas Esas bolsitas o cositas Laceraciones blancas Que duelen tanto en la garganta Y al mismo tiempo pues evita resfriados Porque parte de las bacterias Y virus que andan por ahí Pueden verse disminuidos Con el uso del peróxido de agua El agua oxigenada Muy conocida por todos Para aclarar el cabello De ahí donde viene que dicen Güera oxigenada Hay que tener mucho cuidado con eso Porque si tienes el cabello muy oscuro Normalmente el color que vas a tender a tener Es un color zanahoria No un rubio La persona que tiene el cabello café Con tendencia a clarito Sí va a obtener un color muy muy claro Con el uso del agua oxigenada El agua oxigenada también Es un gran auxiliar Para limpiar las camisetas de fútbol Sobre todo el área esa Que se les queda con amarillo Del mismo sudor y el desodorante Lo aplica uno directamente Al área que está amarilla Incluso también en los cuellos De las camisas blancas Se aplica y se aplica jabón De lavar los trastes Inmediatamente se retira la mancha Y por magia Queda totalmente blanco De hecho el agua oxigenada Lo utilizan algunas enfermeras Para lavar sus uniformes Y que permanezcan impecables Otro que usan es el alcacime Pero normalmente Si no hay manera Y surge una emergencia Hay que lavar el uniforme Con agua oxigenada Y queda perfectamente blanco Además pues el agua oxigenada Elimina la sangre Entonces si se lava la prenda Directamente con el agua oxigenada Hay que procurar enjuagarla bien Para que Porque muchos de los tejidos De algodón Tienden a degradarse El agua oxigenada Para quitar el paño Esto pues es cuestión de De probar A ver qué tal Porque normalmente el paño Da origen Es originado por un problema De tipo hepático O otro O problemas a veces del embarazo Que tiene que ver más bien Con la cuestión hormonal Pero no se pierde nada A aplicar un poco de agua oxigenada El agua oxigenada Para lavar los oídos Esto es muy recomendado Aplicar unas gotitas pequeñas Cuando alguien siente Que Que tiene tapado el oído A veces el cerumen Ocasiona Que se Endurece demasiado Es necesario Que lo tengamos En los oídos Es parte de Su lubricación Y al mismo tiempo Nos protege Pero a veces Es demasiado Entonces se suaviza Con unas pequeñas gotitas De agua oxigenada En él Y por último Pues tenemos Que el agua oxigenada Para desinfectar El hogar Hace una misma acción Desinfectante Que suele ser el vinagre Obviamente el olor Es muy especial Y muy particular Como para Y el costo Sería realmente caro Andar desinfectando La casa Con el agua oxigenada Pero pues a veces Cuando surja una emergencia Ya sabemos A qué podemos Recurrir En este caso La forma Correcta De aplicarlo Pues va a ser Este Aplicarlo por medio De un spray En una botellita Con atomizador Y rociar la superficie Que Que quiera uno Desinfectar Estos son los Los usos Que normalmente No sabíamos Que podemos darle A la agua oxigenada Gracias Gracias Patita Oye pero En México También verdad Es muy barata El agua oxigenada O Eso es lo que decías tú En comparación al vinagre O al cloro Ah ok Si es Es cara Y aparte si Su olor es muy especial Si Fíjate que Efectivamente Para lo del Tile Del baño Cuando está muy encerrado Que no tiene suficiente Ventilación Se empiezan a ver Las marcas Del honguito Efectivamente El vinagre Es una cosa Sensacional Si El olor A los primeros días Es impresionante Pero Es muy muy eficiente Y es el más utilizado En los gimnasios Precisamente Porque Es el mejor Para combatir El pie de atleta Más que el agua oxigenada El vinagre Es el Es el que Mata más Los hongos Y por consecuencia Pues el olor Si Oye patita Sabes con que me Este Me Me Parecía niño De esos de primaria Que llevan al laboratorio El El bicarbonato Que yo sé que vas a hablar De eso en un ratito En el lavabo Ahora ando buscando A ver Que echarle al lavabo Para que se tape Porque Pues ya sabes Verdad Con unas Unas cucharas De bicarbonato Y vinagre Y se hace El El volcán Si Se hace el volcán Pero oye Te lo deja Impecable El 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 lavabo Este Si ya ves Que se van juntando Los cabellos De cuando Se peinan Y eso Si O la cocina También Ese es mi proyecto Si me encanta Y ahí ando buscando A ver a que echarle Este Pues estoy aficionado A eso De la De la química Gracias patita Excelente De veras Me encanta Gracias Este Como quiera Está pendiente El otro ¿Verdad? El bicarbonato Si lo tienes ¿Verdad? Si Si Perfecto Porque esos 10 usos Están también Increíbles Así es de que Nos vamos a ir con Maggie A el cuentito Al cuentito De los niños de Carreño Que al parecer También Manual de Carreño El manual de Carreño Así como Anita tiene Sus fans Este Maggie también Tiene sus fans De estos cuentitos Yo Este Las llaves secretas Se llama De veras Si Tema es Palabras de cortesía Este era un rey Muy rico y poderoso Que vivía solo Con su hija La princesa Brisa Su mamá Brisa 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 Su mamá La reina Murió cuando Ella nació Y su última Voluntad Fue que le pusieran El nombre De Brisa Pues le gustaba Mucho el mar Y desde el balcón De su recámara Podía verlo Además tenía Una terraza Donde se sentaba A recibir la suave Brisa del atardecer El rey El rey Estaba viejo Y cansado Y se sentía Preocupado De lo que sería El reino De su hija Y de su hija Si él faltara Así que convocó A los consejeros Sabios Y estudiosos Del palacio A una junta Cuando el rey Entró Al gran salón Todos los presentes Hicieron una reverencia Para saludarlo En señal de respeto Estamos aquí Porque últimamente Me he sentido Un poco mal Y eso me inquieta Si yo llegara A morir Me preocupa Dejar el reino Y a mi hija Sin guía Por eso He pensado En convocar A todos los príncipes De la comarca A concursar Por la mano De mi hija Y quien logre Demostrar más sabiduría Y encuentre Las llaves secretas Será el elegido Y al casarse Con la princesa Brisa Será mi sucesor Cuando yo muera Dijo el rey ¿Qué haremos nosotros? Preguntó Uno de los colaboradores Necesito Que redacten El decreto Y lo anuncien En todos los reinos De la comarca Y luego apunten Los nombres De todos los interesados Que quede muy claro Son tres las pruebas Que necesitas Realizar con éxito Quiero que cuanto antes Se haga el decreto Para el amanecer Debe estar listo Terminó De decir el rey Sí su señoría Dijeron todos A coro La princesa Brisa Era famosa En todo el reino Por su belleza Y bondad Así que la mayoría De los príncipes Al enterarse De la convocatoria Se fueron a apuntar Y a esperar su turno Sin importarles El castigo Al que se hacían Acredores Y fallaban La prueba Tenía tres etapas La primera Consistía en quitarle Un diente Al dragón De la cueva Del diamante Y llevárselo Al rey Este reto Ponía a prueba La valentía De los príncipes La segunda Era la prueba De la astucia Traerle al rey La escoba De la bruja De la colina Embrujada Con el consentimiento De ella La tercera La última Y más difícil Era encontrar Las llaves secretas Que se encontraban En el reino Escondidas Entre algunos De los pobladores Esta era Una prueba De sabiduría E inteligencia Los príncipes Comenzaron Las pruebas Ninguno Podía pasar De la primera Pues el dragón Se los comía Y no los volvían A ver El rey Estaba muy triste Pues la comarca Se quedaba sin príncipes Y no encontraban Quien fuera A ser su sucesor Y esposo De su hija El príncipe Leonardo Vivía muy lejos De ahí Y cuando la convocatoria Llegó No se encontraba En su castillo Estaba estudiando En el campo De los animales Pues le gustaba Tanto Que era el único reino Donde la caza Y la pesca Estaban prohibidas Se protegían Todas las especies Y se castigaba A quien maltratara Algún animal Cuando llegó Del campo Y se puso A revisar Toda la correspondencia El príncipe Leyó la convocatoria Entonces Su ministro Lo interrumpió Disculpe Príncipe Leonardo Ya leyó la convocatoria Es que han llegado Noticias De que muchos Han sido los príncipes Que han acudido Como candidatos A la mano De la princesa Y ninguno Ha sido capaz De pasar Ni la primera prueba Dijo su ministro Prepara mis cosas Partimos mañana A primera hora Le ordenó El príncipe Tardaron casi Una semana Completa En llegar al reino Donde vivía La princesa Brisa Una comitiva especial Que el rey Había designado Le dio la bienvenida Al otro día Comenzaría Con la prueba Del dragón El príncipe Leonardo Preparó una maleta De explorador Y fue La que llevó Consigo Partió muy temprano Hacia la cueva Del diamante Cuando llegó A la entrada Oyó un quejido Muy lastimero Se acercó Sin miedo Dirigiéndose a él Le preguntó Amigo dragón ¿Te puedo ayudar En algo? Me duele mucho La muela Y se me está moviendo Y no la aguanto Le contestó El dragón Si gustas Te la quito Yo atiendo A los animales De mi reino Y he estudiado Medicina Le dijo el príncipe ¿Me harías ese favor? Le preguntó El dragón Claro que sí Con tal de que No te duele Y Leonardo Sacó varios instrumentos De su mochila Le pidió Que se acostara Y en un momento Le quitó el diente Que tanto le dolía El dragón Quedó tan agradecido Que le regaló Uno de sus diamantes Que tenía De ahí el nombre De la cueva De los diamantes Ese mismo día El príncipe Leonardo Se presentó Ante el rey Con el diente Del dragón Y a la princesa Le obsequió El diamante Ni Leonardo Ni Brisa Se habían visto Y hasta ese momento En que sus miradas Se encontraron Se enamoraron Profundamente La princesa Le dio a su padre Perdón La princesa Le pidió A su padre Que le perdonara Las otras dos pruebas Al príncipe Leonardo Pero el rey No quiso Era muy importante Terminar con el proceso Al otro día El rey Le dio las instrucciones De la segunda prueba Y el príncipe Salió En su caballo Camino a la montaña Encantada Este lugar Se encontraba Un poco más lejos Que la cueva De los diamantes Cuando llegó Con la bruja Se encontraba Muy apurada Tratando de curar A su búho blanco Que se había lastimado Su pata Al quedarse dormido Y caído del árbol Pues no contaba Con un botiquín De primeros auxilios Solo tenía Una alacena llena De pócimas Hierbas Y las cosas Más raras Que uno se puede imaginar Sabía hacer muchas cosas Menos curar La pata rota De un búho Al verla tan apurada La bruja El príncipe Se ofreció Ayudarla Y como traía consigo Todo lo necesario En su mochila Le curó Y le entabló La pata al búho Para que pronto Se pudiera recuperar Hasta le regaló Unas pastillas Para el dolor Que debía de tomarlas Cada ocho horas El búho Se sintió mejor La bruja Quedó muy agradecida Y le dijo Que le pidiera Lo que fuera Que ella Se lo concedía Entonces El príncipe Le pidió Prestada su escoba Con la promesa De que en unos días Se la devolvería Y le explicó La razón Ella accedió Y le pidió Que cuando regresara Con ella Le revisara La pata al búho Y para el viaje Le regaló Una caja mágica De chocolates Que nunca se acababan Mira Vamos a comprarte Se dieron Se dieron Se dieron las gracias Y el príncipe Montó su caballo Y se dirigió Por el camino De regreso Hacia el reino Esos días La princesa Brisa Estuvo ansiosa Por el regreso Del príncipe Se puso muy contenta Cuando entró Y que había llegado Bien Pues de pronto Imaginaba Que él llegaría Convertido En un sapo Ratón O pío El príncipe Le enseñó Al rey La escoba De la bruja Y le regaló A Brisa La caja mágica De chocolates El rey Le dio las indicaciones Para la tercera Y última prueba La de las llaves Secretas Tenía que permanecer En el pueblo Tres días Completos Para encontrarlas Esa noche Leonardo durmió En el palacio Y el otro día Partió para el pueblo Desde pequeño Al príncipe Se le había enseñado A tener muy buenos modales Ser muy cortés Y muy educado Así que a donde iba Era bien recibido Por la forma tan amable De tratar a la gente Al llegar al pueblo Se dirigió A los más ancianos Y les platicó Lo que buscaba Entre ellos Se vieron Con una sonrisa pícara Sabían de qué se trataba El visitante Convivió Con todo el pueblo Ayudó Curó A varios animales Se hizo muy popular Y el último día Regresó a platicar Con los ancianos Entonces ellos Le dijeron Que las llaves secretas Son esas frases Amables Con las que Todas las puertas Se abren Como Por favor Gracias Y con permiso No hay otra persona Que se las diga Estas palabras Y reaccione mal Se despidió De todos los habitantes Del pueblo Agradeció sus atenciones Y regresó al palacio El rey ya lo esperaba Se había enterado De lo bien Que se sintió El pueblo con él Y eso lo importaba mucho Pues algún día Sería el rey del lugar El príncipe Leonardo Le explicó Le explicó al rey Lo de las llaves mágicas Y al anciano Le dio mucho gusto Darse cuenta Que el príncipe Desde pequeño Aprendió a usarlas El rey quedó Muy satisfecho Con las cualidades Del príncipe Que lo colocaban Como la persona ideal Para su hija Y algún día Se hiciera cargo Del rey La princesa Brisa Y el príncipe Leonardo Se casaron Y vivieron en el reino De él Por muchos años Siendo muy felices Y colorín colorado Este cuento Si ha acabado Mensaje Las llaves secretas Son las palabras Que demuestran Buena educación Y modales de cortesía Como gracias Por favor Y con permiso Enseña estas llaves mágicas A los niños Y díganles Cuando y como Utilizarlas Tan tan Muy bonito Fíjate que Este Tú tenías ahí La lista De restaurantes Y no las quisiste leer Y no quisiste Que yo las leyera Así es Bueno Justin Allen Huns Nos pone una lista De los Dirty restaurants De dirty restaurants Y dice No sé si sea El coach Julián El que hace Un comentario En este post Y dice Si saben En donde está Los lugares En donde no están Siguiendo Las debidas medidas ¿Por qué no los cierran? Y tú habías dicho Mayi Que esto es de acuerdo Al puntaje Que son por puntos Son por puntos Cada una de las cositas Que encuentran Males un punto Pero debe de haber Algunos Algunos que de plano Ya A lo mejor lo cierran No lo No pasan Y lo cierran Pero este Qué bárbaro Van Tengo entendido Que van dos o tres Que así cierran Y tienen que arreglar Los detalles Arreglan todo Regresan Y lo pueden volver a abrir Ajá Si no lo cerraron Es que no es tan grave Se ven muchos puntos Y en realidad No tengo la lista De qué es lo que chequen Pero Ajá Empieza desde Que la puerta No cierra bien Hasta Los animalitos Checan todo Checan el manejo Del equipo Ajá Las circunstancias La preparación De los alimentos De que la chimenea No tenga grasa Deben de limpiarlo Cada día Ajá Y la forma Como tienen preparados Los alimentos Separados Ah, ok Cómo deben mezclarse O sea En Laredo Hay dos mil doscientos Restaurantes Ese número que viste La vez pasada Miguel Es que bárbaro No tiene uno Una idea De que Haya tantos restaurantes Y luego dice uno Que no haya donde ir a comer Pues imagínate Todo Lo que pasa Es que no No buscamos O Se nos hace muy fácil Ir a los mismos Que estamos acostumbrados Así es Oye Aunque Déjame decirte No hay necesidad De que te lo pongan En una lista Claro No vas y te Te preparas A comer a un lugar Y te sales Porque vayas Y te metas Hasta la cocina A ver que tan limpio Está o eso Pero Cosas que no hacíamos Nosotros Como pararte Y retirarte Del lugar Este Y Y ahora sí que Pues son lugares Que tienen mucho Eh ¿Cómo se llaman Estos? De personal Hombre Muchos empleados No Los cambian Muy seguidos Una rotación Muy grande De personal Y Yo creo Que andábamos En esas fechas Por cuando salen Los muchachos De De la escuela Y les dan trabajo A los muchachos De la universidad Entonces no le ponen Mucha atención Porque pues están Por mientras Y si Nos sentaron Y nos Dieron un café Y pasaron Y pasaron 15 minutos Y no venían A pedirnos La orden Y no había Gente en el restaurante Y estábamos Viendo a la muchachita Afuera Fumándose un cigarro Y chateando Y chateando Y regresó Yo dije Bueno Ya son muchachos ¿Verdad? Pues hay que Y dijimos Ya vienen Para tomarnos La nota No hombre Vino por la muchacha Que estaba en la caja Y la sacó Para seguir chateando Y platicando Lo que pasa Es que ahí Es una responsabilidad De la empresa Que independientemente Que puedan contratar A los jóvenes estudiantes Deben de someterlos A un A un entrenamiento Básico Lo básico Explicarles Cuáles son Las razones Las políticas Que ejercen Y Pero además Tienen que pasar Tener una licencia Para Manejo de alimentos O participar En 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 este tipo De industria Sí Para servir A la gente Y eso Sí No Cero Cero control De calidad En ese En ese En ese lugar Y fíjate Negocios Muy Muy conocidos Como el El taco Palenque Sí 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 Tiene Tenta y tantas Este Multas Ajá El que está por aquí Por Mike Pearson Por eso mejor yo voy El que está por Carlton Rowe Esos Esos son Los detalles Que está Muy bueno Que la gente Que acostumbra comer En la calle Nos dé sus tips Porque Pues bueno Al menos Dices tú Pues tienen puntos malos Como Que las ventanas No cierran bien Que las puertas Están bloqueadas Por una silla O sea Varias cositas De esas crisis La verdad Me la juego A que se incendie Y batalle Para salir Pero está muy sabroso Pero estos Que te digan Está contaminada La cocina Está cochina La chimenea Y esas cosas Pues ya Ya eso sí Ya le piensas Un Fíjate que yo Yo he visto A los inspectores Cuando andan Realizando la La inspección Ajá Y con uno De sus índices Le pasan A la A la A la campana Ajá Para ver si tiene O no Grasa Fíjate No ahí sí son Ahí sí De veras Son muy exigentes Y deberían de No y qué bueno Arturo Porque Eso nos puede garantizar Que los alimentos Que estamos consumiendo Claro Están Devidamente Higienizados Claro Y porque hay una Preocupación ahorita Del departamento de salud Por las enfermedades Gastrointestinales Que se están generando Sí Cómo no Más que nada Miguel Que lo tomamos Muy a la ligera La El cross Cómo se llama Maggie Cross algo La contaminación De alimentos Cuando en restaurantes Sabes que van a preparar Carne de res y pollo No puedes usar Ni la misma tabla Ni el mismo cuchillo Para cortar Estas carnes Cross contamination Cross contamination Este Hay que tener mucho cuidado Y claro que vas a A cursos Y claro que te tienen Que enseñar Pero pues se te pasan Esos detalles Oye y en buenas noticias Miguel Ya abrieron El Dunkin Donuts Ahora hay que saber El horario Oh sí Yo lo vi Fíjate Ya lo vi Aquí por Por My Pearson Sí Antes de llegar A Del Mar ¿Verdad? Ahí enfrente de Lechis Casi frente de McDonald's Así un ladito Así Pero ya lo vi Perfecto Yo quiero Hicieron todos Más de una hora Para Sí Hoy hubo bastantes coles A ver si A ver si tienen Prendida la luz También para que den gratis Ah sí Como la otra Como la competencia Sí Vámonos Sí Órale La noche es tuya Es una producción De Arcanaza Para Estéreo 91 Una buena costumbre En radio Aquí Y ahora Una buena costumbre En radio 91.3 Estéreo 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 91 Una buena costumbre En radio Estéreo 91 X-H-N-O-E M-F-M F-M F-M 91.3 Estéreo Estéreo Con 50.000 watts De potencia Radio Desde Venustiano Carranza Número 3151 Colonia Juárez Nuevo Laredo Damaulitas Nuevo Laredo Damaulitas Estéreo 91 Estéreo Una buena costumbre En radio En es hora Afiliada A la Cámara Nacional De la Industria De la Radio y Televisión Estéreo 91 Nuevo Laredo Es más que 11 letras Formando un nombre Nuevo Laredo Es color Vida Baile Folclor En Nuevo Laredo Somos gente de bien Somos historias de éxito Y las grandes historias Forman grandes ciudades Hoy lo más importante De Nuevo Laredo Es su gente Eres tú Porque tú haces Nuevo Laredo La ciudad del cambio Gobierno de Nuevo Laredo ¿Listo Luisito? Vámonos al refugio Mijo Ahí vamos a estar más seguros Sí pa En esta temporada de lluvias Atiende los avisos de prevención Y consejos de seguridad Cuida y valora tu vida Y la de tu familia Siempre serán lo más importante Acude a Protección Civil Para saber si vives En una zona de riesgo Y si es así Ubica los refugios temporales En caso de emergencia Marca el 088 Con agua Semarnat La democracia exige garantizar Que todas y todos los mexicanos Tengamos acceso a la información De cómo Y en qué se utilizan Nuestros recursos Es por eso que el Senado Aprobó la Ley General De Transparencia Y Acceso a la Información Pública Con la que se fortalecen La participación ciudadana Y la rendición de cuentas En el Senado La democracia se construye Todos los días Con transparencia Sexta décima segunda legislatura Senado de la República Estero 91 Estero 91 Una buena costumbre en radio 91.3 Gracias Mix Oye parece que está con nosotros El coach Julián Ahí estás con nosotros Sí, sí Aquí lo estoy oyendo ¿Eras tú el del comentario? No No soy yo Pero aquí Aquí los estamos oyendo Oye bueno Entonces fíjate Porque Hay un Un Este Julián Sí Está con nosotros Aquí en el En el Face Yo pensé que eras tú Fíjate No, no, no No soy yo Pero como quiera Aquí los estamos oyendo Julián Ortiz No, yo soy Rodríguez Fíjate Este Pues es un coach También ¿Qué coinciden? ¿Ah, sí? Sí, qué coincidencia Se le entrena a los chavos Ahí en la unidad deportiva Oh, no tengo el placer De conocerlo Fíjate Pero ¿No? Karate No, no Ok Muy bien Este, no Estábamos Pensé que eras tú El del comentario Acerca de los restaurantes Estos que traen El puntaje No, acuérdense Que yo siempre les hablo Pero Nomás los estoy oyendo ahorita Perfecto No tengo comentarios Está bien Me gustó mucho el cuento Gracias Es de Pues los cuentitos Ahora sí que estamos Este, con cuentitos de Anita Y Maggie Con cuentitos de niños Y la verdad Sí están interesantes No, pues los felicito Y aquí estoy oyendo Gracias coach Te agradezco mucho la llamada Buenas noches Buenas noches Coach Coach Julián Muy bien Bueno, pues ahora sí Vámonos con el suficiente tiempo Porque ya ves Este, Georgie Que Este, has estado Muy castigado Pero vámonos A la cajita de música Ok Si no hay nada Pendiente Y podemos hacerlo Con mucho gusto Señor Gracias señor Georgie Pues bueno Muy buenas noches A todos nuestros radioescuchas Y pues efectivamente Hace un momento comentabas Hoy se cumple Pues un año más Del fallecimiento De José Pablo Moncayo García Conocido mejormente Como Pablo Moncayo Nacido en Guadalajara Jalisco Un 29 de junio Del 1912 Y falleció En la Ciudad de México Un 16 de junio Del año En que nació Su servidor Señor En 1958 Pianista Percusionista Maestro de música Compositor Y director De orquesta Mexicano Como compositor José Pablo Moncayo Representa Uno de los más Importantes Legados Del nacionalismo Mexicano En lo que es La música Que junto Con Silvestre Revueltas Carlos Chávez Y Julián Carrillo Produjo Algunas de las Obras maestras Que simbolizan De mejor manera La esencia De las aspiraciones Nacionales Así como De las contradicciones En el México Del siglo XX La obra más Significativa Huapango Mejor conocida Como Huapango De Moncayo Es un arreglo Para orquesta Sinfónica Consistente De tres zonas Provenientes De la rica Tradición musical Del estado De Veracruz El Siquiciri El Balajú Y el Gavilancito Como les comentaba Él nació En Guadalajara Jalisco En México Un 29 de junio De 1912 Fue discípulo De Carlos Chávez De Miguel Valdés Eduardo Hernández Moncada Candelario Huizar Y Aaron Coplan Entre otros Fue hijo De Don Francisco Moncayo Casillas Y de Juana García López Estudió piano Con Eduardo Hernández Moncada Y posteriormente Ingresó Al Conservatorio Nacional de Música En el año De 1929 Sus maestros En esta institución Fueron Candelario Huizar Y Carlos Chávez De armonía Y composición Respectivamente En esta época Él se vio obligado A tocar Como pianista En algunos cafés Y estaciones De radio Para poder contribuir A la economía familiar Y también así Poder pagar Sus estudios Hasta que Bueno Él ingresó Como percusionista A la orquesta Sinfónica Nacional Dirigida Precisamente Por Carlos Chávez Contrajo Matrimonio Con Clara Elena Rodríguez Del Campo Con la que Tuvo dos hijas Claudia Y Clara Y Clara También estudió En 1942 Con el compositor Aaron Copland Gracias a una beca Que ganó Por parte Del Instituto Berkshire Uno de los primeros Trabajos profesionales De Moncayo Pues fue como Percusionista Precisamente De la orquesta Sinfónica Nacional En la cual Él posteriormente Dirigió De 1949 A 1954 En el año De 1927 Junto con su familia Se mudó A la ciudad De México Donde Inició Sus primeras Lecciones De piano En su juventud Trabajó Como pianista En algunos cafés Y acompañó A cantantes De moda En estaciones De radio Para ayudar A los gastos Familiares Y pagar Sus estudios En 1929 Ingresó Al Conservatorio Nacional De música En donde Aprendió De personas Como Candelario Wizard Y Carlos Chávez Este último Precisamente Le consiguió A Moncayo El puesto De percusionista En la orquesta Sinfónica De México En 1931 Para 1935 Formó Su primer conjunto De música clásica Llamado Grupo de los Cuatro En los cuales Estaba compuesto Por Blas Galindo Salvador Contreras Y Daniel Ayala Ayala Pérez Perdón Y para difundir Sus obras Las cuales Reflejan El espíritu Nacionalista De México Y también Llegando a ser Un éxito A nivel Nacional E internacional Destacadamente En países Sudamericanos Para 1949 Él ya se había Consagrado Como uno De los músicos Más relevantes De México Ese año Fue nombrado Director De la Orquesta Sinfónica Del Conservatorio Que más tarde Cambió su nombre A Orquesta Sinfónica Nacional Moncayo Murió El 16 De junio Del 58 Pero pues Vamos a platicar Un poco De los primeros Años Dentro del Conservatorio José Pablo Fue acercado A la música Por su hermano Mayor Francisco Eduardo Hernández Moncada Quien es considerado Como el primer Maestro De Moncayo Cuando este último Tenía apenas 14 años Según Aurelio Tello Hernández Moncada Sugirió A su alumno Que estudiara En el Conservatorio Nacional De Música Tello También Comentó Que Moncayo Fue admitido Al Conservatorio En 1927 Mientras tanto Para poder pagar Sus estudios Trabajaba Como pianista De jazz De acuerdo Con la investigación De Torres Chivras Varias fuentes Indican Que Moncayo Tomó lecciones De composición Musical Con Candelario Wizard Y es sabido Que continuó Con su formación En piano Con Hernández Moncada Aunque conoce Sabe con exactitud O con seguridad Que cursos Tomó Moncayo En el Conservatorio Nacional Ni tampoco Quienes fueron Realmente Sus maestros Y pues gracias Gracias a algunas Biografías De los contemporáneos Como Salvador Contreras Blas Galindo Y Daniel Ayala Pérez Podemos asumir Que también Él siguió Una trayectoria Similar a ellos En lo que fue Su formación Musical Es sabido Que Wizard Enseñó cursos Tales como Armonía Contrapunto Y formas Musicales El curso De solfeo Era enseñado Por los eminentes Maestros Vicente Teódulo Mendoza Y Jerónimo Vaqueiro Foster Luis Sandy Era el director Del coro En el Conservatorio Y Eduardo Hernández Moncada Asistente Del director En diferentes periodos Hernández Moncada Impartió Aparte De sus lecciones De piano Armonía Y solfeo José Rolón Quien había estudiado En París Bajo la instrucción De Nadia Bollinger Y Paul Ducasse También conoció A Arnold Schomburg Enseñó Armonía Contrapunto Y fuga Agustín Loera Y Chávez Quien no solo Estaba interesado En la formación Musical Sino también En la cultura Y la educación En general De los estudiantes Del conservatorio Instauró cursos De literatura Impartidos Por algunos poetas Contemporáneos Como Salvador Novo Y Carlos Pellicer Cámara Tanto de historia Universal Impartidos Por Jesús C. Romero Así como De la historia De la cultura Mexicana Impartidos Por el mismo Chávez De acuerdo Con Salvador Contreras Carlos Chávez Creó un curso De composición En el Conservatorio Nacional Aunque Roberto García Morillo Señala El año 1930 La mayoría De las fuentes Indican que Este curso No inició Sino hasta 1931 También hubo Un curso Denominado Taller de Composición Y clase De creación Musical Y algunos De los colegas De Chávez Eran también Sus alumnos Como Vicente T. Mendoza Candelario Wizard Y se dice Aunque pasajeramente Silvestre Revueltas Así como Había cuatro Alumnos Que tenían Menos de 20 años De edad Daniel Ayala Pérez Y Blas Galindo Ambos De origen Indígena Salvador Contreras Y José Pablo Moncayo Jesús C. Romero Señala Que Chávez Llevó a cabo Un proceso De selección Antes de Admitir A cualquier Alumno Y menciona Que Daniel Ayala Fue elegido Gracias a su Incipiente Renombre Como Compositor Salvador Contreras Por su Habilidad Para tocar El violín Y José Pablo Moncayo Por su Capacidad Para interpretar Partituras A primera Vista En el Piano Además Romero Indica Que Blas Galindo Junto Con cinco Alumnos Más También Fueron Admitidos Al parecer El nuevo Curso Atrajo A muchos Estudiantes Los cuales Se fueron Incrementando Año Con año Aunque al Final Solamente Cuatro Se presentaron Al examen Final Estos Cuatro Estudiantes Fueron Moncayo Salvador Contreras Blas Galindo Y Ayala En un Artículo Escrito Por Galindo Se confirma Que fue Admitido Al curso En 1932 Junto Con otros Siete Estudiantes Dicho Artículo Ofrece Una detallada Descripción Precisamente De la Formación Que se Recibía En ese Taller Y pues Bueno Aunque la Composición De Moncayo Fue su Mayor Aportación A la Música Mexicana También Su Trayectoria Como Director Fue De Gran Importancia Aunque Haya Durado Menos De Diez Años De 1944 A 1954 Como Director De Orquesta Su Prometedora Carrera Se Vio Obstaculizada Por Un Ambiente Cultural Complicado Situaciones Políticas Adversas Y Una Muerte Prematura Su Obra Ha Sido Objeto De Poca Investigación Académica De Acuerdo Con Torres Chivras La Carrera De Moncayo Como Director No Ha Sido Estudiada A Fondo Ni Por Investigadores Nacionales Y Ni Por Extranjeros José Antonio Alcaraz Musicólogo Y Reconocido Crítico Mexicano De Música Asegura El Nacionalismo Mexicano Comprende Un Periodo Cuyos Límites Cronológicos Pueden Para Efectos De Su Estudio Estar Trazados Con Cierta Precisión En 1928 El Año De La Fundación De La Orquesta Sinfónica De México Y Terminando Tres Décadas Después En 1958 Con La Muerte De José Pablo Moncayo La muerte De Moncayo Concuerda Con El De De Movimiento Nacionalista Mexicano Que Fue Resultado De La Caída De Los Ideales De La Revolución Mexicana Yolanda Moreno Rivas Concluye La Muerte De Moncayo En 1958 Marcó Decisivamente El Fin De La Escuela De Composición Nacionalista De La Misma Manera En Que Su Obra Sin Seguidores Sobrepasó Y Abolió El Inocente Uso Del Tema Mexicanista Su Muerte Terminó Con La Preponderancia De Un Estilo De Composición Cuya Huella Dejó Marcada La Creación Musical En México Por Más De Tres Décadas Y Aunque Solamente Al Principio De Los 60 Sería Posible Hablar Del Abandono Definitivo Del Gran Fresco Mexicano Del Olvido Del Tono Épico Y De La Búsqueda De Los Nuevos Factores Estructurales En Lo Que Es La Composición La Obra Más Famosa De Moncayo Sigue Siendo Su Colorida Pieza Para Orquesta Huapango Pero La Producción También Incluye Piezas Menos Conocidas Pero De Muy Alta Calidad Dentro De Ellas Se Pueden Considerar Amatzinac Para Flauta Y Cuarteto De Cuerdas Su Sinfonía Sinfonieta Homenaje A Cervantes Para Dos Oboes Y Orquesta De Cuerdas Su Ópera La Mulata De Córdoba Tierra Del Temporal Muros Verdes Para Piano Bosques Y El Ballet Tierra Y Hasta Aquí Bueno Moncayo Un Músico Extraordinario Mexicano Que Nos Deja Un Legado Y Para Mejor Ejemplo Pues El Famoso Huapango Gracias Así es Gracias Señor Georgie Qué Lástima Que Uno Nada Más Conozca El Huapango Pero Con toda Esa Historia Si va Haber Que Darle Una Buena Revisada Porque Qué Vida Tan Interesante Gracias Señor Georgie Muy Bien Vamos Entonces Ahora Anita Porque Estoy Que Me Pelo Por Oír Esas Diez Usos Que Le Podemos Dar A El Bicarbonato De Sodio Este Que Una De Ellas Es Mi Preferida De Veras El De Hacer Volcancitos Patita No Está Patita Se Fue Y Sabes Que Pones La Foto Donde Está El Gato Horrible Sentado Sentado Arriba De La Computadora Por eso No Encuentra El Botón Es Por Tu Bien Bueno Pues Entonces Vamos A Hablarle Al Gato De Patita Para Que Nos Comente Acerca Ya Ya Estoy Estabas Batallando Para Quitar Ese Gato De La Computadora ¿Verdad? Si Ahí Voy No Te Preocupes Patita Bueno No Ya Lo Voy a Poner Mejor Acá En El Este Pues Si El Bicarbonato En Primer Uso Es Exfoliante Lo Mezcla Uno Con Con Un Poquito De Crema O Con Agua Y Lo Frota Y De Esa Manera Elimina Uno Las Las La La piel Que Ya No Está Usando Uno Como Le Diría La Piel Que Ya Piel Muerta Vaya Las Células Muertas Las Elimina Uno Fácil Por Medio De Del Bicarbonato Porque Como Es granuloso Si Se Hacen Granulitos Es Igual Y Te Los Olores Eso Pues Bien Conocido Si Los Olores Para El Refri Inclusive Lo Venden Hasta Con Respirador Citos Para El Refri Con La Fecha Pones La Fecha De Cuando Los Metiste Ahí Si Porque Llega Un Momento En Que Ya Cuando Está Completamente Duro Ya No Es Efectivo Ya Cumplió Ya Absorbió Lo Suficiente También Retuvo Agua Y Eso Quita La Fuerza Así Es Ese Gato Se Llevó El Internet Y Luego Dices Que Por Qué Lo Odiamos Al Gato Ese No Este Esa Verdad Estaba Tomándole Una Foto Para Mandársela Al Que Me Lo Vendió Ah Para Reclamarle Si Le Voy A Reclamar Me Lo Vendió Como Raza Pura Entonces Le Enseñaba Las Rayas Y Le Como Un Ruso Comprayas No Y Dile Que La Gente Te Está Este Que Te Está Buleando Muy Fuerte Porque Todos Decimos Que No Que No Es Un Gato Normal Ok Ya De repente Vas No Vas A ver Si es En Internet Ya Te Colgo Pati Porque Le Dices Cosas Muy Feas No Pero Ya Está De Acuerdo En Que Es Un Gato ¿Me Escucho? Ahí Estás Ya Ahí Estás Si Me Escucho Ahí Está Es Que Se Está Yendo Y Viniendo Por Eso Entramos Para Ayudarte Ah Muy Bien Ok Si Ahí Se Fue Otra Vez No Te Preocupes Pati Déjalo Para Mañana Porque Si Están Increíbles Los Usos Del Bicarbonato Mientras Déjame Preguntarle A Maggie Este Philly Salmon Plus Yum Lo Tuve Que Poner Porque Que Que Criminal Laredo Salt and Pepper Deli Siempre postea ¿Verdad? Pero Ahora Se me Que Te Antojo Porque Es Un panecito Así Chiquito Y Le ponen El queso Philadelphia Y Un pedacito De Salmón Y Arriba Le ponen Tiene Uno Manzana Y Otro Jitomate Que Bárbaro Pero El pan El pancito Es integral Pero Ese Que Tiene Varios Granos Como De 400 Granos Deberían De Llamarle Que Es Pan Teenager Porque Tienen Muchos Granos Perfectamente Si Riquísimo Si se ve Muy rico Si la foto Es Real O sea O la sacaron De Alguna Compañía Ella le toma Fotos A todo lo que hace Olivia le tomó Fotos Oli le tomó Fotos Que Bárbaro Está Increíble Se ve Espectacular Y con el hambre Que tengo No Fíjate Que yo No Pero No Sé que Si Este Califica Como Estás mal Entonces ¿Algo le pasa? No ¿Qué te pasa? Pues me dieron de comer Pues como que ¿Qué me pasa? Oh my god Si yo Bien curioso O sea Tengo hambre Me dan de comer Y se me quita ¿En serio? Al revés De mi caballo Que lo estaba Entrenando Fíjate que A mí me pasa Algo bien Bien extraño ¿Cómo qué? Cuando ceno Mucho en la noche O ceno Tarde Ajá En la mañana Amanezco con un hambre Tremendo Ah sí No sé si les pase a ustedes No La verdad no A mí sí Por eso mejor No cenamos Para no amanecer Con mucha hambre De veras Sí Es que es muy complicado Imagínate Las seis de la mañana Con hambre ¿Con hambre? Sí Qué barba Por cenar tarde ¿Y tomas café? No Tomo café Pero helado ¿En la mañana? Ajá No De helado O sea Se voltea Perfectamente No 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 Helado Frappé Helado Frappé Sí Me gusta En la mañana Sí En la mañana A la tarde A la noche A la hora que sea Pero no No calientito No Con eso se me va a quitar Maggie Sí Claro ¿En serio? Ok Sí Cuando te despiertas Tomas un cafecito Un cafecito Antes de salirme de casa Fíjate que normalmente Cuando nos levantamos En casita Tomo un vasito de juguito de arándano Eso me gusta Ah Muy bueno Pero no café No, no No, no Es morado Es morado Ajá Ya sabía que ibas a decir eso No se te va una gordito Oye Fíjate que antes de irnos Déjame te cuento Fíjate que hay gente que es muy Ah ¿Cómo se le puede decir? No, no, no Cuando está en un lugar Y no quiere hablar con nadie Muy tímida Tímida Urania No, no, tímida 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 Tiene todo como para platicar con la gente Pero no se anima Tímida Entonces Me encontré un artículo No de esos que Están en Lost and Found No, no, no Un artículo de una De una universidad Y te da Unas ideas O temas Para conversar Fíjate Por si no te animas Ah, ok Dice Sé espontáneo ¿Cómo romper el hielo? Tal vez podrías Introvertido Muy bien Eso Cecilia En todos No creo que hayas durado hasta ahorita Escuchándonos Cecilia Pero Gracias Sí Efectivamente Cuando eres introvertido Que no te quieres aventar Ahí eso Lo importante es empezar Por algo Pues obviamente Lo que sea Una sonrisa Buen humor Algo ¿Me entiendes? Este Que rompa ahí Como dices La barredita esa Y ya con eso Ya te arrancas Y dice Eh Dijo Esta sí es clásica Esta yo no la usaría Pero la recomiendan Fíjate ¿Estudias o trabajas? Ese es bueno No, no es buena Claro que no Ya te estás dando por vencido con eso ¿Por qué? Porque esa es la más común de todas Y ya saben que lo único que quieres es romper el hielo Pero pues por algo se empieza Dice Si bien como pregunta directa Ha quedado como un tópico muy trillado Pues claro Pero la realidad Es que todo el mundo Hace algo en la vida No te creas Yo conozco varios que no hacen nada Pero bueno Si es una persona interesante Habrá alguna razón Para que lo esté haciendo O un objetivo Y si no hay una motivación concreta También eso Es un tema de conversación O sea No tienes manera de perder O sea Algo ha de estar haciendo Y si no lo está haciendo Oye Pues está interesante ¿Me entiendes? Que no haga nada Que no haga nada Entonces dices A ver ¿Qué te motiva de verdad? ¿Qué es lo que te llena? Y ahí empiezas Y a lo mejor puede ser O sea Interesante Encontrarte a alguien que dice ¿Y tú qué haces? No pues nada Ángale Si no Nada Tengo interés por nada A ver cuéntame ¿Y cómo es tú? Un día Un día En la vida de una persona Que no tiene interés Por nada Ajá Porque pues tiene que salir ¿No? Un mini Tiene que instruirse Tiene que comer Algo tiene que leer Aunque sea los anuncios O a lo mejor le gusta nada más jugar videojuegos Te cuenta del videojuego ¿No? También Pero evitando la fatiga ¿Me entiendes? Sí, claro No, pero nada más los deditos Los puros dedos Pulgares Muy fuertes Entonces no tienes posibilidad de perder Ya sea Te contesten Lo que Lo que te contesten No, Cecilia Oh, no Cecilia quiere empezar con qué ¿A qué hora sales por el pan? Hazme el favor Pues yo como tortilla ¿Ahí? Que te contesten No, yo como con tortilla Uh Estoy a dieta Sí, ahí ya Yo no como pan Ahí se acabó la conversación Y dice Si te es posible Trata de averiguar la respuesta de antemano Ese sí no lo entendí ¿Cómo crees? Pues sí ¿Cómo le vas a hacer? Bueno Aquí tienes el del deporte A una persona así como yo Obvio No le vas a preguntar ¿Qué deporte practicas? Porque obviamente No hago nada de eso Como sabes Solo que ya tengas previo conocimiento de ella No, natación Fíjate No Si estás pasadito de tamales La natación Y este Hay gente Este Que está redondita Que nada Con una velocidad increíble Está ese Que conozco un amigo Que es el único En el mundo Que se ha fracturado un pie Jugando badminton La gente que me está escuchando El badminton Es este Jueguito con una red Y raquetas muy raquíticas Que se juegan con un gallito Pero corras Este No, ¿qué corres? Piso mal Piso mal Sí, porque tiene plumitas Yo lo he jugado Tiene plumitas No, no Este plástico Así un Sí, así Tipo plumita Ajá Piso mal Y las raquetitas Son muy apenitas Siquititas Y no necesitas ser muy Vamos, rápido Entonces sí es posible Jugar eso Otro juego Que es así Tipo muy sedentario Que no necesitas Muchas habilidades El ajedrez No, Margarita Por favor El waterpolo Nomás Necesitas saber Flotar No Arturo ¿Has jugado alguna vez Badminton y waterpolo? No La verdad sí Porque ¿sabes qué? El badminton parece muy Así como dices Pero no, ¿eh? No, señor George Se requiere de bastante agilidad Porque precisamente El gallito Ajá No tiene una velocidad No, pero Para otro deporte Pero cuando Le pegas de tal manera Pues tienes que andar corriendo Para alcanzarlo precisamente Sí, pero no profesionalmente Señor George Sí Ah, no No, no El que juegas en En Semana Santa El día de la coneja Y eso De que nomás estás ahí pasando El gallito Ah, no, pues entonces Con un peteca Ándale Ándale El peteca también se puede jugar Si no lo juegas con Con trincante A Como le hacía Pelé ¿Te acuerdas? A dominarlo Que lo levantaba con el pie Y las manos Y se lo pasaba para la espalda Y todo eso Este No, no Pero sí Estoy de acuerdo contigo George El badminton ¿Qué espeteca? Ay, no te creo Te lo creo Júrame A ver, George Por favor Me puede decir Bueno, yo le puedo ilustrar Ilustra esta criatura Ilústrame, por favor Por allá en los años Que eran los setentas Ajá Setenta y Precisamente El rey del fútbol El rey Pelé Lo anunciaba mucho Y consistía de una especie De esponja Digamos Por así decirlo Pero tenía cierto peso Y tenía Lo que dice Maggi Como las plumitas Arriba Ajá Así como el gallito De bárminton Pero las tenía así En medio Como agarradas Como un racimo De plumas Ajá Entonces tendía A que siempre Le ibas a pegar En la parte pesada Que era una rueda Una circunferencia Y pues bastante cómoda Y pero tenía Este Se entretenía uno bastante Sí Y se hacía En equipos O te digo Solo Anita dice Los mejores deportes Pimpón Y valero Ajá Bueno, sí El valero Bueno El yo-yo El yo-yo Oye, pero Anita En el valero Había Este Uno con 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 grado Alto de dificultad Extremo Extremo Sí Que batían La cuerda Con Ferocidad Y tenía que Venir y encajarse En el palito Pero Es muy fuerte Había Luxados De la De la muñeca O quebrados de dedos Todo eso Y parece mentira Es lo que estamos hablando Un Pues no sé si Si califique Como deporte Pero es lo que Nosotros pensamos Que puede ser Algo muy Sencillo Y como nos dijo Georgie Espérame El badminton Bien jugado Si es cierto El badminton profesional Te ponen unos tiros Increíbles Como en el Pimpón También Exacto O sea Es depende A qué nivel Se juega El nivel La categoría Fíjate que uno Que sí Ahorita que mencionaste De que se luxaba Uno ahí la muñeca Y eso Ajá El que sí Se rompía de plano La muñeca Era con aquel famoso El taca taca Otro que no conozco Ah de las dos bolitas Vamos a un corte Exactamente Una especie de canica Así de tamaño Muy fuerte Se les llamaban Ajá Ese sí lo jugué Unos canicones Atados con una cuerda Y obviamente Hacías que rebotaran Muy fuerte Así moviendo Hacia arriba Y hacia abajo Era bien intenso Yo jugaba el twister ¿El qué? El twister No El twister Yo también Ese era mi juego Sí, cómo no Ay, qué contento Georgie Qué contento Georgie Yo con mis hermanos El extremo Se jugaba Sin ropa interior Claro que no Vámonos a un corte Claro que no La noche es tuya Es una producción De Arcanaza Para Estéreo 91 Una buena costumbre En radio Aquí y ahora Una buena costumbre En radio Radio Estéreo Noventa Estéreo Noventa Estéreo Noventa Estéreo Noventa y uno Estéreo noventa y uno Noventa y uno Una buena costumbre En radio Radio X H N O E FM Noventa y uno Punto tres Estéreo noventa y uno Con cincuenta mil Y watts de potencia Desde Venustiano Carranza Número tres mil Ciento cincuenta y uno Colonia Juárez Nuevo Laredo Tamaulipas Noventa y uno Punto tres Estéreo noventa y uno Nuevo Laredo Tamaulipas Emisora afiliada A la Cámara Nacional De la Industria De la Radio Y Televisión Estéreo noventa y uno Una buena costumbre En radio Ma, ¿qué crees? Hoy en la escuela El maestro nos dijo Que existen mexicanos Que arriesgan su vida Para protegernos Hoy los vi Fueron a mi escuela Hoy me di cuenta Que esos mexicanos Sí existen Nuestra pasión Es servir a México Nuestra satisfacción Es el deber cumplido Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos Unidos somos La Gran Fuerza de México Secretaría de la Defensa Nacional Gobierno de la República Oye, Juan ¿Cómo viste el partido? Increíble Con la televisión Digital Terrestre Se ve mejor Si te gusta la televisión La TDT Te va a encantar Porque te ofrece Más ventajas Como mejor calidad De audio y video Más canales Algunos en HD Y la posibilidad De disfrutar Otros beneficios Completamente gratis Infórmate y prepárate La señal digital Ya está aquí Es gratis Es de todos Instituto Federal De Telecomunicaciones 091 091 Una buena costumbre En radio 91.3 Coro Sí, bueno Con decoro Por productos del fuerte Gracias Dice Cecilia Castillo Pin pon Es un muñeco Muy guapo Y de cartón Se desenreda Su carita No, ya te lo me caí Muy bien Pues sí, estábamos hablando De los deportes extremos No, no es cierto Pero podría llegar A ser un buen tema El caso de hacer Estos deportes De los más 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 sencillos Del mundo Ver cómo sí son extremos Como el que dice Giorgi El de las bolas Pero se llamaba así Giorgi Macatraca O tracatraca Matraca Tacataca 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 Venía en diferentes volúmenes ¿Verdad? Sí Más bien en diferentes colores Colores Lo que era la esfera Era La misma Más o menos Del mismo tamaño Y eran de acrílico Generalmente Y hacían un reylazo Que te dabas unos trancazos No, hombre Te dabas cada fregadazo Pero es muy parecido O sea, el golpe Efectivamente Es muy parecido A que si Cuando te pegabas Con el valero Sí Y sobre todo Como con la suerte Que tú comentas Que giraba uno el valero Así Como si estuvieras Dándole la vuelta Al mundo No sé cómo se llamaba Ajá Y lo chicoteas Y caía Tenías que hacer Que atinar al valero En el palito Y luego el otro Había muchas suertes Con lo que era El famoso yo-yo Sí Y había una pues Digamos parecida Pero bueno No era tan extremo ese Oye, dice patita De vidrios Los de la feria ¿Qué patita? El taca-taca El taca-taca De vidrio Las bolas Les decíamos nosotros ¿Cómo? Las bolas Ajá Pero de vidrio ¿Cómo crees? Eran dos bolas grandes Ajá De vidrio Los hacían de vidrio Antes en la feria En los años setenta Pero de vidrio Imagínate ¿No? Cuando se vieran Una con otra Se quebraban Sí, se descostillaban Y era un relajo Pero sí eran Eran de vidrio Qué intenso Bueno, no A lo mejor Tú no nos permitían En la ciudad Yo creo que no lo permitía Ahí el gobierno No sé Sí Pero eran de acrílico Sí, no De vidrio se quiebran Y caen Con la suerte Un cristal en la cara Porque eran peligrosas Sí Para niños Haz de cuenta que es como cuando Empezaron a popular Por ahí las películas De Bruce Lee Y aquellas películas Que sacaba ahí Los famosos chacos Y luego veías a la gente A los chamacos Con chacos Y también los prohibieron Sí Inclusive hay videos De gente profesional Que caían en muy malos Ejercicios Y por lo regular Iban y se pegaban En las partes blandas Y pues Sí, causaba hilaridad Pero la verdad Debe de ser muy doloroso Porque son pesaditos Y fuertes El pedazo ese de madera Y otros tantos juegos ¿Te acuerdas aquel Que vi? La verdad A mí me tocó ver Que le cayera en la cabeza Es el yo-yo, Georgie O sea La misma ¿Te acuerdas El yo-yo más famoso? El Creo que era Butterfly Este Que era muy grande De los lados Bueno, imagínate Que le llamaban como mariposa ¿Verdad? Sí Imagínate Era muy abierto Sí Imagínate lo de madera Y este señor Con dos varas largas Y un hilo Y les empezaba a dar vuelo Y luego lo aventaba Para arriba Y se separaba Completamente de la cuerda Y luego lo cachaba Con la cuerda Y ahí empezaba a hacer Varias Este Figuras Varias suertes Sí Pero el pedazo Ese de madera Está Pesado Y me tocó ver Donde le caía en la cabeza No, me hubieras visto La quejadera O sea Eso Era lo gracioso Que duró unos Fácil Unos tres minutos Quejándose Ampliamente Del golpe en la cabeza Y dices tú ¿Cómo? ¿Cómo pudo haber sido Si se supone Que domina la materia? ¿Verdad? Solo para profesionales Imagínate La verdad sí Oigan Y de casos Extremos Así No lo van ustedes a creer Yo por lo regular Los últimos 42 años Y 7 meses De mi vida He estado En estas carnes Entonces Imagínate Hace 15 años Que voy a la feria No me pregunten Cómo Pero me hice De un monociclo Que obviamente Jamás monté Profesional Era un monociclo Profesional Entonces Por hacer una buena obra Supe de un señor Brasileño Que iba a ir a la feria De monociclos Y me lo llevé Dije Él le tiene que dar Buen uso ¿Verdad? Pues yo para qué lo quiero Me lo llevé Para regalárselo Pues no crees Que el señor Teniendo un gesto Como para pagarme El detalle No me hace En la feria Del pueblo Subirme En sus hombros En el monociclo No Le dije Le voy a quebrar La espalda A esta pobre criatura Le digo No, ya aferrado Y que sí Que sí Que sí Dime que tienes evidencia No hay evidencia De eso Arturo Pero créeme Cré en mi palabra En ese entonces Estaba Mariana Tendría unos 8 años Y Arturo 4 Y este Ellos fueron testigos De esa Que creo que Ese día Ya me dejaron De hablar para siempre De la vergüenza Que sufrieron Pero ese Uno de los momentos No era miedo Era La presión De poder Cobrar la vida De un ser Adrenalina Más o menos así Yo estaba esperando Que se le quebrara La espalda Al señor ¿Cómo estaría Que los Qué terrible Eso Una experiencia Yo no me hubiera atrevido A poderme ir En los hombros Porque cuando uno es pequeño Se atreve a muchas cosas Pero no No, no Pero pequeño era el muchacho ¿Cómo estaría Impresionante La imagen Que los voladores De Papantla Se detuvieron en el aire Para ver el evento No Inalámbrico Ese fue un evento Que pensé Que nunca iba a contar Al aire Pero bueno Qué bueno Que nomás ustedes Me están escuchando Nada más No le vamos a contar A nadie Oye Volví a hacer lo mismo Fíjate Nos tenemos que ir Y nos despedimos Este Mix Hay oportunidad Muchísimas gracias Qué bárbara De ver Mira aquí Aquí te traigo Un beso Un beso Un beso Gracias Tita Anita Aquí estoy Vámonos Ah ¿A dónde? A donde usted quiera Con usted hasta el fin del mundo No Bien entrado Muy buenas noches Por habernos acompañado Queridos amigos Y les mando un beso A todos A todos muy grande Y nos vemos mañana En esta misma hora Por este mismo canal Y con nuevos temas Para aprender más Y pues le mando un beso A mi mamá Muy buenas noches Queridos amigos Gracias Anita Pero te fijaste La facilidad A donde usted quiera Vámonos Total Vámonos Pero bueno Vamos a hacer Entonces como que no oímos nada Y vámonos con Patita A ver si te escuchamos Patita Muy buenas noches Que pasen muy buenas noches Dulces sueños Y los esperamos mañana Gracias Muchas gracias Señor Miguel Timochenko Muchas gracias Buenas noches Buenas noches Arturo Buenas noches al auditorio Pues recuerde que mañana Nos esperamos Por otra Otra serie de la De la noche es tuya Muy amable don Miguel Buenas noches Señor Georgie Muy buenas noches Hasta mañana Que descansen Gracias Maggie Buenas noches Muy buenas noches a todos Saludos a Mirna Santos Que nos estuvo mandando Las fotos que estuve posteando Y a Juan Morales Por sus comentarios Buenas noches Muchísimas gracias Mix Buenas noches Chicos buenas noches Vive Ama Sé feliz En este camino En el cual transitas Ama este día Como si fuera el último Vive al máximo Y sé feliz Con todo lo que posees Muy buenas noches Muy buenas noches chicos Yo soy Ixchela Lavalos Villarreal Recuerde usted Que le esperamos El día de mañana En punto De las 8 de la noche Para disfrutar De una emisión más De esto que es La noche Es tuya 5.0 Hasta mañana Gracias Mix Yo soy Arturo Castro Me dio muchísimo gusto Estar con ustedes Hoy especialmente Me dio mucho gusto Que abran Dunkin Donuts Espero mañana probarlas Y los esperamos mañana ¿Me guardas una? O dos Bueno guárdame dos Oye te tengo una cartita Al rato te la ya posteo Gracias Buenas noches Te amo Jesús Marquez Bye Bye Te amo Lulú Carlita A ti también Johanna Ya sabes Ostate Lupe Arturo Ostate Súbele Edu Que tal mi ciudad Que le debo tanto Por ser bordeño Tamaulipé Con cien por ciento Ay, 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 ay Cuánta alegría De decirles versos Mis poesías Y mis canciones La gente dirá Esteno noventa yuno Noventa yuno punto tres Una buena costumbre en radio Radio X, H, N, O, E FM Noventa yuno punto tres Esteno noventa yuno Con cincuenta mil watts de potencia Desde Venustiano Carranza Número tres mil ciento cincuenta yuno Polonia Juárez Nuevo Laredo Tamaulipas Noventa yuno punto tres Esteno noventa yuno Nuevo Laredo Tamaulipas Emisora afiliada A la Cámara Nacional De la Industria De la Radio Y Televisión Esteno noventa yuno Una buena costumbre en radio Noches de música Noches de recuerdos Noches de amor Estéreo noventa yuno Te invita a descubrir El lado seductor de la radio En noches románticas Canciones convertidas en poemas Que marcan todos tus sentimientos Esto es Noches románticas En Estéreo noventa yuno ¿Te acuerdas? De aquella canción Que difícil resulta aceptar El saber que te he perdido Y hoy no he podido conciliar Mi manera toda de llorar Por ti Por ti Preguntándome Preguntándome ¿Dónde estarás? Miro al cielo Pronunciando Tu nombre Y con la mayor sinceridad Te quiero Esa es toda mi verdad Pero tú Ya no estás Que duro es llorar Que duro es llorar Llorar así Que duro es saber Que tú ya no vuelves más Que lo nuestro terminó Que todo fue por demás Que no hay más mañanas Para la ventana Para la ventana De mi corazón Que duro es llorar Que duro es llevar Que por mi culpa No vendrá jamás Que duro es llorar 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 Tantos en ti Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar Tu voz Y ya no sentir Tu paz Estaré esperando Lo que por mi culpa No vendrá jamás No vendrá jamás